Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy estamos en Tijuana con nuestro amigo Mario Aguilar. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Igualmente. Tarde, pero sin sueño. ¿Qué dijiste? Que está cayendo Tijuana en pedazos. Se está cayendo en pedazos. Tijuana no está hecha para las lluvias. No está hecha para las lluvias. Pero yo pensé que te referías a las montañas, güey. Literal, las montañas se están cayendo. O sea, haz de cuenta que los puentes... Siempre hay calles tapadas, ¿no? Los puentes que se crearon para entrar a diferentes situaciones, ciudades, colonias, se están cayendo. Literal. Ok. Pues, hermano, pues aquí te voy a dar la bienvenida porque voy a hacer tu podcast. Sí, voy a hacer mi podcast. Me estás apadrinando. No he estado en ningún podcast en mi vida, ¿eh? Entonces dije, ah, bueno, pues, para que vaya viendo aquí, para que me robe ideas. Ajá, para robar ideas de una vez. No aplicas esa, güey, la de robar ideas. No, me cagas. No, no, no ideas. Aprendo. Ajá, pero aprender como que, ah, mira, Mario lo hace así. Sí, yo sí digo como... Porque, o sea, no saben, ¿eh? Pero se graba solo. O sea, no, ustedes piensan que aquí hay una producción increíble y todo. Bueno, sí, hay una producción en base a sistema, pero se graba solo. Lo vieran ahorita de que súbete, bájate, como ataque. O sea, es perro, güey. No, atrás de mí se hay un equipo muy grande, güey. Sí, ¿cuántas personas? Somos más de 20 personas en todo el equipo. ¿Más de 20? Tanto en shows, editores y producción, camarógrafos, editores, todo. Ok, bueno, en un show es entendible, ¿no? Si se necesita un chingo de gente. Pero, por ejemplo, para grabar un videoblog... Ah, para grabar un sketch somos Jesús y yo. Mi camarógrafo y yo nada más. Y mi asistente siempre está o Lalo de repente también me ayuda. Pero somos poquitas personas. Pero todo lo que conlleva generar un sketch es mucha persona detrás. Porque está la guionista, la persona que me graba, la persona que lo edita y la persona de social media que es la que se encarga de distribuirlo. O sea, no nada más es... Yo creo que todo empieza tranqui y el proyecto te lo va pidiendo con el tiempo. Te va pidiendo más gente, te va pidiendo más apoyo, ¿no? Y es lo que a mí me gusta. O sea, a mí lo que más me encanta de mi proyecto es poder emplear a otras personas, güey. Que este pedo le da ayuda a mucha gente, no nada más a mí. O sea, no nomás el beneficiado soy yo. Así que a el artista, no, güey. También. Más gente trabaja, güey. Se abren vacantes, ocupo más editores. Y siempre está que jálate al compa, que jálate al primo y ahí andamos. ¿Tú empezaste solo? Yo empecé solito, güey. Solo. Soy el octavo... Soy el noveno de nueve hermanos, de los cuales uno... Una falleció, Angélica falleció cuando estaba más pequeña. Nací, soy el último, diferente papá. Crezco y me empiezo a dedicar los videos yo solito. ¿En Vine? Empecé en Vine. En Vine. Sí me acuerdo, sí, como no. Güey, el viejo TikTok, por así decirlo. El viejo TikTok. Eran seis segundos para hacer reír a una persona. De hecho, yo ahí conocí a Lele Pons, de ahí salió Mario Bautista, también me acuerdo que ahí lo conocí, Juan Pazurita. Yo empecé a hacer videos en Vine, pero mi fuerte nunca fue Vine. Yo empecé en Vine, Vine dice... O sea, mucha gente no sabe, pero Vine era una aplicación como TikTok, pero de seis segundos. No tenías opción. Seis segundos, nada más. Y Vine dice... Ah, es que ya no quiero. Bye. Y desaparece. Y te tumba todo. Bailaste. Y te quedaste ahí. Y empezó el apogeo de Facebook. Que es donde ya tú pegas, machín. Que es donde yo entro. Que fue uno de los primeros creos de contenido que empezó con el formato vertical. Sí. Que es grabarte... De hecho, yo me acuerdo que tú te grabas mucho desde abajo hacia arriba. Yo solo. Yo solo como si no me viera nadie. O sea, no así, sino así. Yo me grababa solo en un cuarto naranja. Con peluca. Levántate, que la chingada y no sé qué tanto. Y luego la otra persona... Ay, mamá. Sí, yo me grababa solo. Yo fui de los primeros que empecé. Había un grupo aquí en Tijuana. Como de gente que hacía contenido en YouTube. Porque YouTube ya estaba. YouTube ya ahorita... ¿Eres de qué generación de YouTuber? Soy generación wherever Yuya. La primera. ¿Primera generación? Soy primera generación. Yo no empecé en primera generación. Yo entré en segunda. Pero yo ya miraba. Y yo ya estaba en Vine desde los de la primera generación. Y sé que entré en primera porque quien me apadrinó fue Rayito. De Brian. Él me invitó a aparecer, a hacer un video con él. No me acuerdo ni cómo lo contacté. La neta, no me acuerdo si fue por Facebook o no me acuerdo. Pero él me apadrinó. O sea, fue el primer creador de contenido que me apoyó junto con wherever. Pero ya estás pegado un poco, ¿no? Yo ya tenía... Yo ya era fuerte en Facebook. Pero en ese entonces Facebook no estaba tan valorado como ahorita. O sea, ahorita todo el mundo quiere su página de Facebook y monetizar los millones de pesos en el Facebook. Pero antes decías, ah, no, yo hago contenido en Facebook. No, es que yo hago YouTube. Ok, pero tú empiezas desde tu Facebook personal. Yo empecé en un perfil personal. Para la gente que no sepa, les platico tantito. Facebook, de repente, abre así como la parte de videos, ¿no? Entonces yo empiezo a subir videos a mi página, a mi perfil de Facebook, a mi perfil normal, a mi perfil de Facebook. De repente, Facebook se actualiza y se activa la opción de ver quiénes te siguen, de que tú tienes... Todas las solicitudes que tú no aceptabas se convertían en seguidores. Entonces yo dije, a la madre, tengo de qué 2.000 seguidores. Y yo, a su madre, no, hombre, de aquel estrellato. Y entonces 5.000, que tuvieras 5.000 amigos y 2.000 seguidores, que eran los que dices tú... Ya eran 7.000. Sí, y ya uno se sentía, ay, huerga. Sí, ya, porque pues, Tijuana, ¿qué? ¿Cuántos somos? ¿3 millones? Sí, desbloquear eso de 5.000 amigos, que era lo... Creo que todavía, ¿no? Creo que puede ser nada más 5.000 amigos en Facebook. Y ya Facebook te da la opción de activar esa onda de... Sí, como activar los seguidores, que todas las solicitudes... Es que después, cuando se hizo biografía, porque antes no era biografía, era el wall, el muro. Cuando se convierte en biografía, ya te salían los seguidores. Y yo decía, madres, cuando a mí se me cambió a biografía, era un millón de personas las que me seguían. O sea, eran más de un millón de personas las que ya me habían mandado solicitudes y yo nunca las había aceptado. Por un video que yo no sabía que se había hecho viral. Yo jamás subí ese video para un público. Lo subí al grupo de mi escuela. Porque no sé si te acuerdas que en Facebook tú podías hacer grupitos. Y ahí teníamos el grupo de la escuela donde se publicaban las tareas y todo. Yo fui jefe de grupo y así. Entonces yo subí el video a ese grupo. Y entonces de ahí como que se viralizó. Lo compartieron. Y ese video me hizo bien viral. Que es un video donde mi mamá está como... Yo estoy intentando ver la tele. Y las mamás no dejan de cruzar, güey. Y tú de que... Y que te regañan, pues, ese. Después me grabé imitando unas amigas. Y ahí fue donde valió madre todo. Ya todo el mundo lo empezó a compartir. ¿Qué era viral en aquel entonces? ¿Qué era viral? O sea, ¿cuántas visitas? 30 mil. Tener 13 mil. Arriba de 10 mil. Ya que ya tuviera un K. Ya 10 K, 20 K. Era como... ¡Guau! Yo me acuerdo que mi primer video tenía... Así viral, viral. Que yo dije, madre, soy famoso. 100 mil. 100 mil. Y hay muchos creadores... Y eso es importante que lo tomen en cuenta. Que piensan que en 100 mil no es mucho. Porque se quedaron con una idea de que aquí lo viral es millones. Güey. ¿Mete 100 mil personas a tu casa? Rífate, atrévete. No cabe en primo. A menos de que me digas... Ay, pinche... Ni en el estado de este caso. Es un chingo de gente, güey. Es un chingo... Quítense la mentalidad. Medio cree que 100 mil es bien poquito. No es cierto. Porque así empieza la mentalidad... De que no, no me... No, no me están viendo tantos. Tengo 100 mil. Entonces ves a gente con 5, 10, 20 millones. Y dices, no, pues yo tengo 100. 100 es un chingo, güey. Es un chingo. Quiero que en una semana tenga 100 mil. A ver. No, está cabrón. Está bien cabrón. Está bien cabrón y es gente... Pero en esta generación. En esta generación. En esta generación los fandom están bien divididos. O sea, si yo te apoyo a ti, nomás a ti y ya. Pero en ese entonces tu pregunta es que era viral. Lo que tú quisieras. Lo que tú quisieras que se hiciera viral. Yo siempre hice comedia de situación. ¿Qué quiere decir? Yo agarraba cosas de la vida cotidiana. Me grababa, lo subía y se viralizaba. Era como lo que yo hacía. Y sigo haciendo. Pero tú escribías eso. Yo escribía todo. Hasta la fecha yo escribo. O sea, mi guionista me redacta las cosas. Porque yo de redacción no te sé. Pero te sé hacer todo un sketch completo. Pero donde empezaste con los videos en formato vertical. A grabarte. Ni siquiera los apuntaba. Nomás se me ocurrió un video. Ah, por eso. Eso era lo que te iba saliendo. Sí. A ver, llamátate. Y que no sé qué tanto. Sí. Y ya me grababa yo acá. No, que no sé qué. Y luego el iPhone tenía el iMovie. Una aplicación de edición. Y ya con eso. Con eso yo. Ah, con eso. O sea, ni siquiera era para pasar a la computadora. Nada. No. Yo no tenía computadora. ¿De qué hablas? No. No, yo no tenía. Yo estudié sistemas computacionales. En la secundaria estudié informática. Entonces, ¿qué tenía yo? Máquina de escribir. Tlaca, 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 tlaca. Entonces, hasta la prepa yo estudié sistemas. Y hasta tercer semestre fue cuando ya me exigían tener computadora. Pero yo computadora no tuve. Eso no existía en mi familia jamás. ¿De qué estás hablando? Eso es rico. No. Ok. ¿Y de dónde viene la idea de hacer videos? No sé, güey. Nunca planeé hacer videos. Te lo juro. Si no tenías eso. O sea, ¿cómo te emocionó? Yo lo subía para el grupo de mi escuela. Sí, pero... Jamás me imaginé que este pedo me iba a retragar pasando mucho tiempo. O que me iba a hacer conocido. O que iba a ser mi pasión. Porque te juro, de verdad, de corazón te lo digo. Es mi pasión, güey. A mí me mama hacer videos. Me encanta. Me llena. Me llena. Me llena. Me llena muchísimo. Me cansa, sí. Pero me llena muchísimo. Me encanta. Jamás me imaginé... La capacidad que yo tenía de desarrollar una idea tan chiquita. Y hacerla así, grandota, grandota, grandota. Entonces, ahí fue cuando yo empecé con eso. Me empezaba a grabar. Y luego yo decía, ¿cómo puedo hacer que esta idea esté más larga? Y empezaba, no, pues hay que desarrollarla. Título. No, pues... Como cuando le pides permiso a tu mamá para salir. Y yo lo largaba. Así empecé. O sea, nunca dije, ay, voy a hacer videos. Yo lo subía a mi perfil personal. Para mis amigos. Cuando se abren las suscripciones y te empiezan a seguir más gente. Es cuando dije, ah, ok. Ya me ve más gente. Pero en ese entonces, yo tenía 17. ¿Qué año era? 2014. 2014. 2014. Ya voy para 10 años en este pedo. Pero tu fama se da así de un día para otro. De un día para otro. De un día. Yo tengo un video, si es... Por ahí está en mi Facebook. Yo creo recóndito ahí. Donde a mí me mencionan en la radio. De que hay un chico de Tijuana que nos... Y yo, cagado, grabando, mamá. No, hombre. Un día mi mamá va y me levanta. Estás en la tele. Y yo, ¿dónde? Estaba en un programa en Venga la Alegría. Ok. Tenían una sección que se llamaba Lo más viral de la semana. Y ahí mi video. Güey, mi mamá no sabía que yo hacía videos con peluca. Ahí me descubrió. ¿Y esa peluca de quién era? Esa peluca. Haz de cuenta que en mi salón de la prepa, Ana Karen, te mando un saludo. La verdad, te perdí el rastro. No sé dónde estés. Pero Ana Karen era una persona que iba a nuestro salón y tenía leucemia terminal. Haz de cuenta que ella estaba como muy fuerte, ¿no? No ha fallecido. Soy seguro que no. Entonces yo era jefe de grupo, güey. Entonces entre todos nos pusimos de acuerdo para comprarle una peluca. Porque a ella ya se le estaba cayendo el cabello. Entonces compramos la peluca. Yo la tengo porque soy jefe de grupo. Pero no se la doy porque ella está en Ciudad de México haciéndose un tratamiento. Entonces, pues dejó de ir a la escuela. Ya no supimos si regresó a Tijuana, si no. Y la peluca se quedó ahí en mi closet, en mi vida. Entonces de repente un día, güey, entre que limpiando y no, sale la peluca. La agarro, me pongo a hacer un video y así. Así es como yo conseguí la peluca. O sea, realmente era una buena cosa. Pero ya nunca regresó a Tijuana. Se quedó en Ciudad de México porque creo que ahí era más viable su tratamiento. La peluca legendaria. La peluca legendaria. Y esa peluca todavía la tengo bien podrida, pero todavía la tengo. ¿Y la usas para videos? No, ya la tengo guardada. Pero está ahí. ¿La vas a embarcar y todo? Sí quisiera. Sí le dije a Lalo de que la neta parece broma. Y sé que a mucha gente le va a sonar muy ridículo y todo. Pero tú ves el mandil y la peluca y mi equipo de trabajo dicen así. Que la señora Aguilar hay que ponerla acá. Porque esta madre nos da de comer a todos. Sí, a huevo. Y cuidamos mucho eso. La morena. Sí, la peluca. Porque yo no me visto. Nada más me pongo. A mí me da vida el personaje la peluca. No tiene nombre. Es la mamá, el papá, la güera, la morena. Y nada más. La pelirroja. O sea, no tiene nombre. Oye, ¿y si crees que sea verdad lo que la gente dice? Que tú fuiste el primero que hizo viral el ponerse una peluca y hacer videos. Porque ya había otros creadores, ¿no? Ya a Werever y todos ellos ya lo hacían. Sí, a Werever y Héctor Leal. Pero al madrazote como se dio Mario Aguilar. Pues yo creo que sí. ¿Lo escuché alguna vez? ¿Tú crees que sea verdad? A mí también me lo han dicho muchas veces. Que yo te diga es verdad, no sé, pero que te lo diga a diferentes personas ya está raro. Sí, pues a mí me lo dijeron. Yo lo llegué a ver en Werever, yo lo llegué a ver en todos, pero no se dedicaban a hacer eso. O sea, parodiaban. Pero así yo... O sea, era como que un papelito de como que la novia... Ajá, pero yo todo el tiempo usaba peluca y siempre lo usé y creo que sí fui de los primeros, obvio. Porque yo me acuerdo que empecé con Diana Estrada, empecé con otros chicos que se hicieron bien virales aquí en Tijuana, que la verdad olviden los nombres, pero sé que por ahí los tengo en la memoria. Pero sí fui de los primeros. Sí, de hecho mi Rose eso dice. Ajá. Que quién se puso primero la peluca. Ajá. Y fíjate que cuando esos personajes que ya mencionamos usaban la peluca y hacían el papel de novia, a mí me desesperaba, güey. ¿Por qué? No sé, se me hacía que no lo hacían bien o que... ¿Decías, madres, güey, es que el Mario? ¿O qué decías? No, porque... No, ahí... Porque primero empecé viendo Werever. Ah. Y luego sales tú. Ah, y tú decías, no le sale. No es que... No, eso me di cuenta después. Ah, ok. Pero por alguna razón no me gustaba. Qué raro. Pero cuando empezaba a ver... Yo te conocí por los videos de Facebook. En los perfiles de la gente que compartía. Sí. Porque compartí tu video. Sí. Yo compartí a mis tías y tú jalas mucho público grande, güey. Yo soy don WhatsApp. Yo soy el que te manda la señora tía por WhatsApp. Ajá, sí. Tú jalas un chingo de gente, güey. De mayor. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo miraba... ¿Qué miraba en aquel entonces? ¿Verdas? ¿Dross? No. Dross, Yuya, Wherever, Las Kaelis. Ajá. Le digo Las Kaelis porque me acuerdo que había un grupo de chicas que creo que era... Este... Kaeli, Yuya... Y otras chicas... Ay, olvidé el nombre. Sí, esa de que Marcela M. Kool. Ajá, ándale. Y que Sandy Coven. Y que Sandy Coven. Sandy Coven. Ay, me encantaba Sandy Coven. Y todos ellos tenían como un grupo. Y que cada una subía a un canal. Todas en un canal un día a la semana. Yo soy de esa temporada. Mexi Vlogs. No, se llamaba Chicas Vlog. Algo así. La verdad no me acuerdo. Sí, algo de vlog. Algo de vlog. Porque antes el pedo era vlog. Y con V. Y con V. Vlog más. O sea, esa onda del vlog con V, ¿crees que haya nacido por los youtubers? Sí, sí, lo crearon ellos. Vlog. Porque el vlog se escribió con V. Es con V de burro. Vlog fue con V de video. Y ya todos empezaron a poner. Por ejemplo, Héctor Leal Vlogs. Héctor Leal Vlogs. Algo de vlogs. Todos, no sé qué vlogs. Hasta yo tengo el vlog de Mario. Yo tengo el de Goosegri Vlogs. Sí. Nos subimos al tren del mami y ni sabemos ni por qué. Pero bueno, pero eso yo lo hice en el 2017. Yo también lo hice ya de rato. Pero videovlog con V viene del formato de video de YouTube con la V. Por eso lo agarraron. Pero sí, eso lo crearon los youtubers de ese entonces. Pero ¿de Estados Unidos o de México? Yo lo vi más en México. En Estados Unidos yo no veo que... Yo no veía que escribieran con V más que los vlogs más. Como los vlogs X más, que eran como los vlogs diarios de Navidad. Pero yo creo que sí fue aquí en México. Inclusive hasta cuando los medios grandes, güey, este, hacían como noticias de que los vlogs de Mario Aguilar o de Goosegri. Y lo ponían con V de Buena. Y a V de Buena la gente hasta los corregía. No se escribía así. Es que es con V. Y hasta los medios, ah, ya hasta los mismos medios empezaron a corregir. Pero a mí me tocó, a mí me tocó toda esa transición donde los medios de comunicación sí tuvieron pedo con los youtubers, güey. Porque obviamente hubo ahí como un roce porque pues yo soy un medio de comunicación, ¿no? Y que como que alguien de internet está teniendo más... Pinche apestado. Eras un apestado, güey. La neta suena decirlo bien feo, pero ahorita yo agradezco muchísimo a los medios de comunicación que me apoyan. Pero obviamente tienen que entender que en su momento fuimos los apestados, bien gacho, güey. Era como que era de internet. Exacto. Te cerraban las puertas. No sé si te pasó. Y ahora es al revés, ¿no? Y ahora te buscan. No, y aparte uno dice, ah, la tele, échale. A mí me gusta la tele, fíjate. Pero... Pero por el público. Pero ahora tú... Fíjate cómo es la vida. Ahora tú decides si vas o no. La tele te busca. De que, oye, vamos a hacer un programa acá. Queremos que seas conductor. Y yo de que, ah, pues me puedes contar del proyecto. Como que a veces la escala. Pero está cool, pues. Porque tú me ayudas, yo te ayudo, todos nos ayudamos, güey. Creo que de esto, de eso viene esto. Pero sí fuimos los apestados un tiempo. La neta. Sí, a huevo que sí, güey. Y perdónenme los medios de comunicación ahorita, pero tal vez no te tocó ese tiempo. Pero a mí me cerraron las puertas muchas veces. O de que no, si no viene con peluca, no lo queremos aquí. Porque es lo único que nos divierte. Y yo, no, pero es que quiero que me conozcan más como yo, como Mario. No. Así, bien feo, pero bueno. Bueno, entonces, este, te decía lo de mis tías, güey. Yo me di cuenta que eras famoso, güey, porque ya te compartían ellas, güey. Para que una persona que no, por ejemplo, yo miraba todo esto que te dije a los youtubers. Claro. Y ellos no conocían nada de Dross y esas cosas. No, pues no. Pero conocer a ti, que viste ese mercado, ¿no? De la gente ya grande, las tías, las del piolín y las tigas. Eso es algo que la raza no entiende de mí. Yo tengo el fandom más poderoso del universo. Sí, mojo. Tengo el fandom de las señoras que se pelean por cualquier cosa en el Facebook. Se identifican, ¿no? No, a mí me defienden en Facebook como no te hacen ni idea. O sea, ¿quieres pedo? A mí no me hagas pedo en YouTube. A mí no me hagas pedo en Facebook. A ver si es cierto. Porque yo tengo el pinche fandom más poderoso, güey, de Facebook. Que son las señoras, güey. Me cuidan, me quieren. Y no me lo toquen. A mi marito. A mi marito no me lo estén molestando. Y por eso las invito también. Me encanta. Ok, entonces, este, te pide hacer famoso en un perfil de amigos. Sí. Luego le brincas a hacer una página. Me hago una página de Facebook que, de hecho, fue rayito. Ni siquiera sé si se ha de acordar. Pero cuando grabé con él, él me dijo, güey, este es un canal de YouTube. Este es una página de Facebook. Me empezó a hablar de monetización. Güey, a ver, también me apoyó muchísimo en ese entonces. Yo no sabía nada. Entonces, me abrí una página de Facebook. Me abrí un canal de YouTube. Y ahora le empecé a dar allá. De hecho, cuando yo dejé mi perfil, lo dejé con cinco millones de seguidores. Y empecé en una página en Facebook desde cero. Pero ahí no ganabas nada. No, no ganaba nada. Yo ni sabía que se podía ganar en redes, la neta. ¿No ganabas nada? Nada. Ni de publicidad. Nada. Yo no sabía nada. Solo aprendí apenas hace, ¿qué te digo? Cinco años menos. No, nada. Yo no sabía, güey. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo los youtubers son tan... Tienen tanto dinero? ¿Qué pedo? ¿En qué trabajan? Yo no sabía que se podía generar en redes. Porque puedes vivir de esto. Y se sabe. No, pues claro. Pero ya lo aprendí yo después. ¿Y qué estabas haciendo tú para conseguir dinero? No, pues yo estaba estudiando. Yo estudiaba hasta que salí de la prepa. Fue cuando me metí de lleno en este pedo. Trabajé en un hotel. Y cuando me enteré que mi primer manager... Manager, porque... ¿Era un compa que lo hiciste manager? No, era un señor que me habló ahí de la nada. Que dice, yo produzco eventos y qué, no sé qué. Y yo, bien raro. Y me empezó como a ayudar y apoyar y todo el rollo, güey. Pero nunca se metió en redes. Entonces, en redes sí puedo decirte que yo he estado solo. Siempre. Siempre. Yo empecé solo. Yo empecé a investigar. Yo mandaba correos. Yo mandaba correos a Google. Buscaba en internet. Cuando menos me lo imaginé, ya me estaban hablando. Me acuerdo que la primera agencia que me habló fue Me Too. No sé si te suena. Sí, cómo no. Todos los que somos de Tijuana, Mexicali, Me Too nos habló. Y empezaron de ahí, güey. Que tienen que agarrar la onda la gente que... Porque muchos cuentan su historia de que a mí me quedó debiendo dinero, no sé qué tanto. A mí me quedaron debiendo dinero también. Pero empezó este pedo en Tijuana. Se jalaron en Tijuana. Ajá, en Ensenada. Estaba aquí en Rosarito. Él estaba en las oficinas. Me Too. Así. Me Too. Que es una empresa muy famosa en Estados Unidos. Y como que estaban haciéndola mexicana. Y yo entré a Me Too. Que es que porque me iban a monetizar. Güey, nunca gané un peso. Ok, pero ¿entras tú cuando ya tenían gente de Picuda? Ya, ya había gente de Picuda. Yo no, güey. Yo entré cuando estaba bien piojo, güey. No, yo entré cuando estaba este vato. Había un vato que era como que lover de top, así. Un muchacho que se olvidó. ¿Colombiano? No me acuerdo. No, el colombiano, no. Creo que sí. Pero un güey que lo alababan. Y yo entré con él. Yo entré como en esa temporada. Ah, ya sé quién es. ¿Cómo se llama? Sí, sí, no me acuerdo. Bueno, es un vato que lo alababan un montón. Este... Uy, no sé qué era, pero era no sé qué. Blog, también. Sí, güey. No, pero sea broma, pero es en serio. Y era como que no, mira, porque te lo... Las agencias cuando te contratan te enseñan su perfil más fuerte. Mira, no, este vato está ganando y generando. Y yo, a huevo, pues te llenan los ojos y los oídos. ¿Qué? ¿Quién era ese? Y es ese güey que te digo porque se me olvida el pinche nombre. Ah, ok, ok, ok. Ay, ¿cómo se llama? Ismael Blog. Es un pedo así, no sé, güey. Si lo investigo ahí, te lo enseño para que lo pongas aquí. Pero me acuerdo que fui a las oficinas de mí. Tu nombre bien padre. Uno sueña. Pues me imagino que te envolvieron igual. Nos alucina con los millones que nunca llegaron. No. No, güey. No me has ganado dinero de YouTube. ¿Fue más pedo desconectarme de ellos que conectarme? No me soltaban. Y yo, ya, dejé. Pero, ¿tienes tu canal de YouTube? Yo tengo mi canal de YouTube. Porque estos güeyes eran, eran de YouTube. Sí. Ellos me monetizaron YouTube. Y con la promesa de que en Facebook ya. Y en Facebook ya después van a pagar. Ya, este año, este año, este año. Sí. Hazte tu perfil ya. Vamos a empezar a darle promoción. Y así los traen datos ahorita en TikTok. Ya, güey, este año, güey, ya van a pagar. Te juro que Reels empieza a monetizar en 2035. ¡Ah! Sí. No va a monetizar, familia, entiendo. Sí, güey. No, sí, a mí también me decían lo mismo. Porque yo también quería brincarle a Facebook. Porque, pues, había una predicción que decía que Facebook iba a llegar a pagar 10 veces más que YouTube. Es que hubo un punto, güey. Ahorita llegamos a ese tema. Ajá. Y decían, güey, en el 2000. Pues, yo es que yo firmé con ellos en el 2013, güey. Sí, vienen hace mucho. Mi tú fue hace mucho. En 12, 13. ¿Tú hubieras firmado en los 14 o 15? Yo me imagino. Yo tenía, eran 2015. No, pues, en ese entonces ya estaban que el Estrechi. El Estrechi. Los de No Me Revientes, todo eso. ¡Esa palabra es la que yo estaba buscando! Estaban los de No Me Revientes. Que hasta show tenían. Ok. Ellos los alababan. Ellos eran los que alababan. Sí, pero yo no sabía quiénes eran. Hasta que después me empecé a investigar como por cada uno. Y yo me hice fan de Estrechi. Me hice fan de... Y yo dije, a huevo, güey. Por eso los alaban. Porque me daban un montón de risa. Pero eran ellos. Porque en el Estrechi salían todos los videos. ¿Quién era el Misael? Ay, no me acuerdo. Ok, a ver, déjate que te los menciono. Yo sí los conozco. ¿Yayo Gutiérrez, no es? Era el Yayo. Pepe Problemas. Pepe Problemas. Pepe Problemas se ha de llamar Misael. Ah, creo. Porque era algo así. Pepe Problemas. Estrechi. Yayo. Whatever, güero. Que primero era el güero nada más. Y luego se hizo güe de ver güero cuando entró a lo de güe de ver. Entre otros. Ellos estaban en mi tú y yo. Por eso dije, a huevo. Sí, pero eran los más pesados, güey. No, sí. Yo voy a hacer un Estrechi más adelante. Pues le entro. Ok, pero en ese punto no estabas ganando dinero. Nada, nada, nada. Pero ya estabas pegado. Ya estaba pegado, pero no ganaba nada. Porque yo estaba en un perfil personal. Ellos me decían, no, tiene que ser página. Y la gente que te miraba en la calle. No sé. Me pedía fotos. Y no te da vergüenza, nomás me estoy en el camión, güey. La primera vez que me pidieron una foto yo me saqué un machín de onda porque la muchacha me dijo, ¿tú eres el de las pelucas? Y yo me dijo, sí. Y yo, sí. Y ya me pedían así. Güey, la prepa fue un caos para mí. El final de la prepa, porque yo empecé a hacer videos saliendo de la prepa. Pero los de mi salón que sabían que yo hacía videos, sí era como que... Ay, el raro. Así que... Ah, ok. El raro. Era raro así. Hacer videos eras el rarito. Que era de pena. Yo pensé que se fanaticaba la gente con la prepa. No, no, no. Como que, ajá. Y yo, ah, bueno. Total. Y aquí andamos. O sea, ¿y la fama no la vivías en ese entonces? O sea, ¿no había como que multitudes o gente? Yo la empecé a vivir cuando salí de la prepa una cosa cabrona. Aquí en Tijuana, fuerte. Fuerte, güey. No, no ando de alucinógeno ni ando de... De, ay, la inventada. No, güey. Te juro que sí era una cosa cañona. Cañona. Y hasta la fecha, gracias a Dios, me va muy bien. Salgo a una plaza y ellos saben. Y yo nunca niego fotos. Si te juntan a cada dos, tres. Sí. Y no te disfrazas. Sí. Sí. Ah, gano. No, no me disfrazo, pero ¿sabes qué hago? Me callo la boca. Me pongo lentes, cubro bocas y me callo. Porque yo hablo... Hola, ¿cómo estás? Yo hablo y la gente... Ay, esa voz yo la... ¿Verdad que le decínalo? Sí, ma. ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres o te pareces? Me empiezan a decirles. Digo, no, sí soy... ¡Ay, esa voz! La gente piensa que yo imito a la voz, pero es mi voz, güey. No manches. ¡Ay, tú, güey! ¿Cómo? ¿En serio? Y yo no, sí. Ay, no, sí. Y todos los escuchándote, ¿no? Sí, es mi voz. Sí, fíjate. Tenemos los que tenemos voz peculiar. En este caso yo me considero voz peculiar. Yo también. Y por la voz, güey. Me identifican. Y por los tatuajes. Ah, también. La señora ve los tatuajes y me dice, esos tatuajes yo los conozco. Me han dicho. ¿Dónde? Acá en Plaza de Río, ¿dónde? En Río, en todos lados. Pues es que a mí me tocaron todas las plazas. Me tocó cuando hicieron la macro. Me tocó... Güey, yo hice show en la galería, güey. Cuando la abrieron. De los shows es donde empiezas a agarrar dinero primero, ¿no? Tengo entendido. De hecho, yo empecé con este señor tío que fue mi manager. El Prusy Eventos y me hizo. Vamos a hacer un show tú y yo me dice. ¿Qué quieres hacer? Y yo, no, pues no sé. Me dice, a ver, un hombre. Y yo, no, pues Mario y la del show. Perfecto, te lo compro. ¿Qué quieres hacer? Y yo, no, pues ¿qué te parece si hacemos preguntas y respuestas con la güera? Mi primer show fue en Durango, creo. Fue en Durango para recaudar fondos para la graduación de una universidad. Me pagaron 80 mil pesos. Y me los llevé en un morral. Más aparte, yo había vendido pósters. Y el pinche morral se me quedó en el baño del aeropuerto. No, es cierto, güey. Te lo juro por mi madre santa que está en su casa ahorita. Y yo llegué con... ¿Y era lo primero que habías ganado, güey? Lo primero y único y nunca lo toqué. 80 mil baros, o sea, dimensionado. Güey, yo me regresé corriendo yo con la... O sea, pero dimensionado es lo que ibas a ganar o todavía no. O sea, ya sabías. Y yo decía 80 mil, ya soy rico, ¿no? Ya, con eso me retiro. Güey, nosotros venimos de la temporada de 5 pesos, un pau-pau, 3 micheladas, 4 combo cuates, 2... O sea, ¿con eso te alcanzaba? Los rancheritos. No, hombre. Pau-pau congelado, en chamoyada, con triple chamoy. Papa congelado. Güey. A mí me tocó el jersey congelado. A huevo. Pero lo cortaban y con la cuchara. Sí, a huevo. Con la cuchara. Ahí dicen que sí. Sí, sí. Aquí el público me dice que... Sí, me tocaron los bolis del sobre, congelarlos. Venimos de esa época y 80 mil para mí era... No manches. Es que es mucho dinero. Güey, 80 mil es mucho dinero. No, sí, claro. Es un buen de lana. Y luego más... ¿Quién diga de qué hay 80? Güey, 80 mil es... A ver, dámelos. Son poquitos. Y luego más porque la gente cree que tú vienes de lana y pues... No. Ya lo has dicho que vienes de familia... Pobre. Escasos recursos, ¿no? Pobre, pobre. La palabra es pobre. O sea, escasos recursos es tener escasos recursos. Y pobre es no tener nada. Mi mamá nunca me dio a entender que no teníamos. No manches, mi mamá la sufrió, la perrió bien gacho. Ya uno de grande, ahorita ya voy para los 30 y yo... Yo siempre sé que tienes dinero, la neta. No, güey. ¿Por qué? No sé, pues que tienes cara de que tienes lana. No, no, esta cara está operada, güey. No soy yo, güey. No soy yo. Ay, ¿tá de qué? Kaeli. Ah, yo de que Pepe problemas, ¿ah? No, este... No, yo no, no, no. Nada, güey. Nada, 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 nada. Pero nunca... Sí, porque la gente va a decir... Ah, el niño rico se le perdieron 80 mil pesos, pero eso no dijo nada. Güey, yo lloré como nunca. No, hombre, me imag... Mi mamá me acuerdo que me decía... Mi hijo, no te preocupes por algo... Me imagino que en la cabeza de mi mamá me dijo... Este perro perdió 80 mil pesos. Ok, pero esa lana... ¿Dónde la cobraste? En Durango. Eran como 40 mil pesos o 45 mil pesos de paga. ¿Y desde Durango al aeropuerto? No, en el aeropuerto de Durango entré al baño. Tani me subió al avión. Cuando de repente digo... Ay, yo traía algo. Mi morral. Pero ya estabas arriba del avión. Ya estaba arriba del avión. Y todavía me dejaron bajar. ¿Qué dijiste? Ay, párale en el avión. Le dije a una aeromosa. Le dije, no mames, dejé un morral con dinero en el baño. Y la señora, tu amigo, ya no va a estar. Y yo, por favor, date. Porque el aeropuerto de Durango es pequeño. No está tan grande. Entonces dijo, pues date. ¿Ya habían hecho close check? ¿Ya habían hecho close? No, todavía no. Todavía sigue entrando gente. De hecho, me acuerdo que yo me paré y yo iba entre la gente que todavía iba entrando. Pero fue un pedo para que me volvieran a dejar subir. Porque pensaron que era una bomba o un pedo así. Pero pues yo decía, mi dinero, güey. No, cuando llegué ni el morral estaba. Entonces yo empecé así como que a buscar mi morral. Tú, tú, pinche radar. Pero la gente sabia, güey. La gente... Yo era un niño, güey. Yo tenía 17 años, 18. O sea, eres un niño. A esa edad te sientes inquebrantable. Pero eres un niño, güey. Eres un mocoso. Y se me perdió el dinero y le sufrí. Le lloré. Le lloré bien cabrón. ¿Ese dinero ya era tuyo o era la comida? No, era mío ya. Ya era mío. Yo no sé. Ya llegaremos al tema donde me robaron. Ok. Mi manager me robaba en ese entonces. Ay, cabrón. Mucho. ¿Cuánta gente metiste en Durango? Metí como mil personas. ¿Mil personas? Sí, pero era porque cobraban 50 pesos. Y solamente era para recaudar fondos para la graduación de los universitarios. Entonces cuando yo llegué y veía así tan atascado. Yo le preguntaba a los organizadores. ¿Quién más va a estar? Me decía, ¿cómo? Y yo me asomaba. ¿Por qué hay tanta gente? O sea, ¿quién más va a estar? Todos vinieron por ti. Y yo, ¿neta? Me dijo, sí, todos te quieren conocer. Y yo, ahí vemos. Salgo, güey. Tengo ese video. Te lo juro. Te lo voy a mandar, güey. Salgo y la gente... No, hombre. Me sentí Ricky Martin, güey. Dije, a huevo. ¿Te impactó y supiste que querías hacer eso? Desde ese momento dije, este pedo es lo mío. No sé cómo le hice. Me trepé entre la gente. Me dieron un micrófono, preguntas. Me cambiaba las pelucas ahí mismo. No, no, no. Una cosa bien... Bien cringe. Ok, entonces, este... ¿Lloras por tu moral? Lloré horrible. ¿Y te subiste al avión llorando también? Me subí al avión. Iba con mi hermana. ¿También se bajó ya? Iba, vivimos bien tristes. ¿Pero también se bajó contigo para buscarlo? No, ella se quedó. Yo me bajé corriendo en fría. Y ya cuando estábamos en el avión, pues yo iba llor y llor. Y yo dije, no, hombre. No, es que, güey, cuando 80 mil pesos... Yo decía, no, ya me compré un Ferrari. Ya compré casa, ya compré carro. Y en ese momento yo me prometí. Dije, no se me vuelve a perder un dinero. No vuelvo a desaprovechar un dinero. Que le sirva a la gente que se lo robó, que lo encontró. Pero no se lo robó porque se lo encontró. Y vas a ver que cuando menos pienses le voy a comprar una casa a mi mamá. Y esa fue mi mentalidad. Y pues vámonos. ¿Y tu jefa también te ayudó a entender que...? Sí, me calmó. Me dijo, no, pues es normal, a veces pasa y todo. El niño está maldito, por eso se perdió. Sí, era mal habido. Por eso no te lo trajiste. ¿Quién sabe? ¿Tú crees? Pero mi mamá me ayudó un montón como a superar eso porque... Ay, yo sé que la gente va a empezar con que... Ay, superar el... Güey, pierden 80 mil pesos y duele, güey. ¿Más cuánto es tu primer pago? Pues sí, güey. Duele bien feo. Pero bueno, me empezó a ir mejor y empecé a trabajar. Y la neta, a mí me va bien porque yo trabajo, güey. Yo jalo. Yo la neta, yo trabajo, yo me desvelo y yo trabajo muchísimo. La gente no sabe lo que hay detrás. Piensan que nomás haces videítos. No, no, no. No, 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 no. No los invito a pasar 24 horas conmigo. Ok. Bueno, decías que es tu primer show. Luego empezaron a llegar shows en Tijuana, en Mexicali. En Tijuana empecé con mi show en la Plaza Galerías. Luego empecé de que en Mexicali, en Senada, aquí a los alrededores. Hasta que me doy cuenta que este pedo ya no es nomás en Tijuana, Baja California. O sea, ya me di cuenta que la gente me miraba en muchas partes. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Porque me llegó un correo. A mi correo. Una invitación de parte del señor Eugenio Herbez. Me estaban invitando a una alfombra roja de la película de La Mala de su hija Islín Derbez. Me estaban invitando a la Ciudad de México a asistir a la alfombra. Entonces, güey, yo nunca había salido de Tijuana. Había ido a Guadalajara porque de allá somos toda la familia, pero Ciudad de México era como, güey, Ciudad de México. Lo ves en las novelas, todos los artistas. Ciudad de México era, güey, el pedo no ir es ir a Ciudad de México. El pedo era convencer a mi mamá de que me diera permiso de ir. Mi mamá me decía, no, estás loco, no vas a ir. No, eso es pura tranza. Pura tranza, te van a secuestrar. O sea, una camioneta blanca ahí. No, yo no tengo dinero para andar pagando un secuestro ahorita, mi hijo. No, tengo. Total que... Sí me acuerdo de ese vlog, güey. Y sabes, ¿para qué vas que sí me acuerdo? Vas que no estoy mamando porque la gente dice, ay, tú mamas. Fuiste a la casa de Toño ese día. Sí, fui a la casa de Toño. Ese día lo miré en ese año, ¿no? Sí. 2015. ¿Y grabaste un vlog? Ay, que vine aquí por unos sopes y no sé qué verga. Y que, pinchi sopeta. Un sopeta. ¡Sí lo viste! Es que hubo un sope tan grande, güey. Sí, güey, no mames. O sea, y me acuerdo que me está cagando de la risa porque me pasó lo mismo a mí, güey, en la casa de Toño. Sí. Un sope, unos tres, dije yo. ¡Ay! Y el señor me decía, yo también dije, me traje tres sopes. Porque acá en el norte los sopes son así, güey. Entonces yo me acuerdo que le dije que, ah, cuatro. Cuando me llegan los, pues en el pinche video, o sea, de ver. Sí. Que me llegaron los pinches cuatro platos, güey, con los cuatro sopesotes. Y yo, no mames. Pues, a comer todos. Y no te dijo nada. ¡Nada! Sí, como treinta, cuarenta barros. ¡Como cuarenta pesos! Cuarenta barros, sí. Un sope, son así. Es que tú ves el sope y ves el precio y dices, ah, está bien. Sí. Y lo que me es restaurante, pues a lo mejor está bien. Pero aquí un sope así te cuesta cien. ¿Cien? En el norte. Pues así, ¿no? Así. Un sopecillo. Y esa barra está grandísima. Como del tamaño de un vaso. Sí. Literalmente los de allá de Ciudad de México están del tamaño de un plato. Y yo pedí cuatro. ¿Te pasó lo mismo? Sí, güey. Sí. Y por eso me está quedando de risa. Porque yo miré ese video en ese año y miré eso, güey. Y me está quedando de risa. Y me acuerdo que tú dijiste, ah, es la primera vez que viajo a Ciudad de México. Sí, es la primera vez. ¿Usted qué dice eso? Y me dice, ah, pues el día de los casos. Güey, mi traje ¿sabes de dónde era? A ver si te suena. De Men's Fashion Depot. ¿Mens Fashion? Men's Fashion Depot. Era un comercial aquí de Tijuana. Ah, pues es que... De una tienda de trajes. ¿Te suena? Men's Fashion Depot. No, yo me sentía Men's Fashion Depot. Creo que en Mexicali habrá uno. Sí. Sí. De ahí era mi traje. El que me llevé así uno gris. Con una camisa roja. Y traía brackets. Y me lancé para la Ciudad de México. Y estaba, me dieron tour. Me subieron al carrito rojo, ¿no? Yo vi el ángel. Dije, ir al de las novelas. Bien perro. Y dije, yo de aquí estoy. Y me empezó a gustar. Me empezó a gustar todo ese pedo de la farándula. ¿A quién conociste? Conocí a Eugenio. Me tomé foto con él. De hecho, esta foto la tengo impresa ahí en mi oficina. Conocí a Aishlin. Conocí a muchos otros artistas. Y me di cuenta que muchos artistas me conocían a mí. Sí, amor. Y yo dije, ¿qué? Cuando Eugenio me vio y me dijo, ah, sí, yo te mandé a invitar. Yo dije, o sea, Ludovico. Ludovico Peluche. Porque en ese entonces, o sea, era de lado Ludovico Peluche, ¿no? Sí, güey. Me conocía. Y yo, what? Me conocía, güey. No mames. Y me senté como a dos sillas de él. Y yo así, de que, en tomen fotos, güey. Porque aquí lo tengo al lado. Y ya le dije que, antes de que empezar la película, me acuerdo que le dije, oye, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y yo dije, claro, bien buena onda. Ya me la tomé y ahí salgo así, bien feliz, güey. Tengo esa foto en la mesa. Y te empiezas a reconocer gente famosa, güey, también en ese año. Sí, sí, en ese año. O sea, ¿tú crees que 2015 fue tu mejor año? Mi mejor año fue 2016. 2016. Porque 2015 yo no tenía un show realizado. Pasa 2015, empiezo como a meterme más en el pedo de YouTube. Me empiezo a poner como más al tiro. Pero llega el 2016. Y ahí fue cuando dije, soy famoso. Se llamé en cuenta que soy famoso. Porque la gente a veces no te cae el 20. De hecho, hasta la fecha a veces no me cae el 20. Ay, bien kuno. De la magnitud que soy. Un saludo kuno, te amo. De una celebridad, ¿no? De una celebridad que soy. ¿Cómo te cayó el 20? Con mi primer show ya bien hecho. Bien, bien realizado. Así de que, vas a hacer show en... ¿Qué te gusta? Toluca. ¿Qué te gusta? Son 3.000 personas. Ah, lleno. Pero ¿sabes cuándo me cayó el 20? Cuando fui a Perú, güey. 5.000 personas. Y yo dije, a la madre, tú estás... Oh, Perú. Otra, otro país, güey. No, a mí me encantó. Dije, no, yo quiero hacer shows para siempre. Y no te da miedo que, no sé, van a venir 100 personas. Sí, siempre da miedo. Y sí pasa, ¿eh? Hasta ahorita la fecha me ha pasado de que voy por un show de 1.500 y llegan 300. Y ni pedo, hay que dar el show. A mí no me da vergüenza. No, pero, por ejemplo, Perú. No, Perú se llenó. No. De hecho, esta última vez en Perú nos sacaron un pedote. Estaba full el evento y ya era la hora y no llegaba la gente. Y yo, madre, güey, se ve bien vacío. Hasta que salí ya como a la mitad del show y ya se miraba bien lleno. La gente llegó bien tarde. Es la primera vez que me pasa algo así en Perú. Porque en Perú me va muy bien. La gente de Perú me acepta mucho y me quiere mucho. Oye, hablando de shows, yo te conocí en un show, güey. Juraste. Pero no sé si lo puedes... En el de aquí de Tijuana, en el fest. No. ¿Cuál? En Tepic. ¿En Tepic, Nayarit? Sí, mon. Hicimos un show. Tú hiciste un show de una fiesta privada. Ah, ya. Ya sabes quién es, güey. Obligado me llevaron. Sí. ¿No se puede decir? No. El dinero le atierra. Es que mira, yo hice un video, güey. Y bueno, más comediantes, bueno, sí hay que decirlo. No importa. Son cosas que pasan. Mira, yo hice un video, güey. Yo conté una historia, güey. Donde me dijeron a mí, ¿has conocido gente así? Sí. Y yo dije, ¿ah, sí? Sí. Y platicé la historia de cómo fue, güey. De una chava. A ver, déjala, cuento yo la mía. Y tú me dices, yo no he visto tu video ese. Ajá. Entonces, déjame, tío. ¿Cómo fue que yo llegué a este show de Tepic? Ajá. Era un evento ganadero. Que estaba Pancho Barrado. Gente que yo dije, ¿tontoy? Pancho Barrado. Pancho Barrado. Estaba otro comediante que tenía un títere. Chechito y Gillo, algo así. Eran unos 15 años, güey. Y luego también estaba, ¿cómo se llama? Y en la parte de enfrente era la quinceañera. Y en la parte de atrás estaban los tigres, los leones, todo eso. Y yo di show, güey. Y estaba también el del cártel de los sapos. Tuvo un montón de raza bien famosa. El cabo, ¿no? Ahí estaba también. Bueno, nos hablan. A ver. Me dice mi manager. Nunca he contado esto. Qué terror. Oigan, para que sepan que no es tan pelada este pedo. Porque vas, porque vas. Me acuerdo que nos mandan un mensaje y nos dicen, este, queremos contratar a Mario para un evento ganadero para todos nuestros empleados que les dé un show como de un evento. Y nosotros, ah, Halloween. Entonces mi manager me dice, ¿qué vas a ir a Tepic? Vas a ir a un evento ganadero. Se llega el día, volaris. El avión, vacío. Yo decía, porque veo pura cara conocida. Ahora resulta que todos vamos, puro famoso, vamos en el avión. Y ya, ¿no? No sé si compararon el vuelo para nosotros, no sé. Llegamos a Tepic. Nos suben a, estamos todos ahí parados. A cada grupo nos suben a una camioneta. Nos llevan a un hotel. De la camioneta mía no se veía para afuera. No se veía para afuera. Llegamos al hotel. Había un angelote en la entrada, una estatua, no sé qué era. Te meten a la habitación y te dicen, este, tu show empieza a las 8. Yo, ok. Hasta subo en pedo. Porque hasta de comer me dieron. Yo, la neta, no me quejo. No, estuvo padre. Estuvo padre. Entonces me llevan, me suben a la camioneta. Y fue un ratote en camioneta. Y yo, y de repente empieza la terracería. Y yo, madres, güey, ¿a dónde vamos? Y allá a lo lejos se ve un casononón. Y yo, volteo a ver a mi manager. Y él, güey, no sabíamos. ¿Tú sí sabías? Yo sí sabía. Yo no sabía, güey. A mí sí me llevaron con engaños. Llego y, este, me acuerdo que era una fiesta de 15 años. Y la chava te pidió. Y la chava era súper fan mía. Sí, amor. Y me dijo, yo quiero que venga Mario Aguilar. No me importa quién invite. Mi papá, mi mamá, está bien. Por eso iba Pancho, iban un montón de cosas. Pero yo era el evento principal. Porque la quinceañera era fan mía. Y llego yo. No, pues que hay que saludar a la quinceañera. Y yo, a huevo. ¡Claro que sí! Foto con la quinceañera. Esto con la quinceañera. De repente me llega un señor y me dice, el patrón quiere hablar contigo. Así como lo ves en las novelas. Así me pasa. El patrón quiere hablar contigo. Me acuerdo que estábamos en la cocina todos nosotros. En una cocinita atrás ahí escondidillos. Porque te tocaba salir tu show. Te ponían cronómetro y todo. Voy para atrás. Y atrás era el mero merequetengue. Estaban ahí todos ahí las cadenotas. Apistolados. Lo que tú ves en la tele, sí es verdad. Entonces, estoy ahí yo así. Y ahí yo me dice, ¿qué onda, mijo? ¿Cómo andas? Bien. No, hombre. Mi hija era fan, fan, fan. Ahí le va su dinero, joven. Y me da. Y una propina. ¿Cómo no? Y abre una cajuela, saca una caja de bucanas y me la da. Y le digo, es que yo no tomo. No es bucanas. Y lo abro y había dinero. Y yo, muchas gracias. ¿Adentro de la botella? Adentro de la caja verde de bucanas. Ok. Yo le dije, es que yo no tomo. Me dice, no, no es bucanas. Y lo abro y era dinero. Era dinero, pues. Ya había yo dado el show. Entonces, a mí me dice, les apartamos una mesa para que coman. Y yo vuelto a ver a Ángel y le digo, pues, es que sí tengo hambre, primo. Entonces, pues, yo fui y nos sentamos y yo comí en chinga. Chaca, 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 chaca. Y me acuerdo que los demás, yo les pregunté y me dijeron, ay, yo vengo cada año. Ay, a mí me invitan a cada rato. Total que comí y el señor aparece, ¿no? La señora, bien buena onda, me acuerdo que me dice, ya comieron, todo bien. ¿Quieren? Porque son eventos familiares. El pedo estaba atrás porque había tigres y yo vi un tigre blanco. No se da animales. Yo bloqueado. Yo iba como caballo, así. No voltees, no voltees. Porque cuando me dicen, te habla el patrón, te mandan a ti solo. El manager no va. Porque ahí vamos y, ¿a dónde va usted? Y el ángel. Es que vengo con él yo. Yo soy su manager. No, él va solo, dice. Le hablan a él. Y yo volteo con ángel y yo bien cagado. Le digo, pues que Dios me bendiga. No, hombre, me trataron bien a gusto. Sí, a huevo. Bien a gusto. Bueno, no hace que aclarar. O sea, ahí te conocí, pero no nos hablábamos, ¿eh? Porque... No, no nos hablábamos. No más así como que... Más aparte, no te dejaban dirigirte, no te juntaban con la demás gente. Simón. Yo me acuerdo que te miré y fíjate que en la historia que cuento, para que no se malinterprete, yo cuento que conocí a otra... Yo venía por parte de una chava que me invitó. En el video di pistas. No dije tu nombre. Soy yo. Pero dije pistas. Es una persona que usa peluca. Y la neta, sí puedo decir que la gente se cagó de risa. Fueron 20 minutos de risa, risa. Porque yo creo que di el mejor show de mi vida, güey. Estaba ahí nervioso, güey. Sí, mamá. Yo iba a un evento ganadero, mamá. No sé, yo no iba a ese pedo. Pero yo hasta comí. Yo me acuerdo que comí pollito, todo y no a gusto. Llega la señora, me dice, ya comieron, se quieren quedar. Y nosotros, no, nuestro vuelo sale bien temprano. Porque no sé si a ti también te pusieron un vuelo bien temprano al día siguiente. Como a las 9 de la mañana. No, yo fui a la noche. A mí sí. Y este, me llevaron al hotel y pues extendimos el dinero y a secarlo con las secadoras. Ah, claro. No, yo vuelo en privado. Ah, no se puede hacer. Ay, tú no. Yo me quedé con el patrón. No, sí, entonces fue ahí. Sí, mamá, fue ahí. Era yo. Fue como que de vista, como, ah, no sé si lo conozco, huevo. Cuando yo dije en el video, todos pensaron que era Galaxia. No, era yo. Y luego decían, no, que whatever tomorrow. No, whatever tomorrow. La gente los comentaron, no, que muy pocos dijeron que eras tú, pero todos le echaron la bronca a la Galaxia. Sí, me ha tocado. Y no, es la primera vez que me toca. Me ha tocado varias veces ir a dar show privado sin darme cuenta. Pero me tratan bien padre. Sí, no, pues es que es normal. Pero sí supiste lo que le pasó al dueño de esta fiesta, ¿no? No. Lo mataron a los dos años. Uy, juraste. Sí, era yo ando bien emocionado. Hay cuenta que fue ese y luego al siguiente año se casó y después lo mataron en Tepic. Ay, no. A los que no quieren saber es el que empieza con la H. ¿Juraste que fui alguien bien potente? Pues no, sí, sí. ¿Quién era? El H de nueve. Madre santa, güey. Yo nunca pregunté. Sí. Ya falleció. Ay, no. No, 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 no. Ay, no, no me digas eso. No mames, güey. Yo me cagué. Pero todo bien. O sea, yo tranqui. Yo hice mi jale. Yo a mí se me pagó por mi trabajo. Sí, sí, sí. A todos. A todos. Pero sí me dijo que tenga su propina. Y me dijo, quiero, no sé, unos 20, 30 más. Y pues tú nomás te quedas así como. Pues ni modo que le diga no, no. Pero yo pendejamente le dije, yo no tomo. Bien, bien, bien. Reata yo, fíjate, y no sé a dónde andaba. No, yo no tomo. No es bucanas, me dice. Pero ándele. Que mi hija que lo quiere un chingo y que no sé qué. Y que ándele. Váyase para allá porque lo está esperando su manager. Y hasta se reía de mí como su manager. Su manager. Ah, sí, me decía su manager. Oye, ¿qué te hubiera hecho? ¡Jálele! No sé qué haría, primo, no sé. Pues yo he visto conocidos carnos que dicen, jálele, y le jalan, güey. Pues es que, ¿qué haces? La neta, no. No, no me hagan esto, yo soy familiar. Y dirías, no, patrón, no. Este. No, 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 tomo. Pero jálele, aquí no se haga, güey. No, no es bicarbonato que me diga. No, patróncito. No, no sé qué hubiera hecho, me cagué. Entonces, la primera vez que me pasa algo así, de varias veces que te va a pasar. Si tú estás en este medio, te va a pasar. Sí, no, no, totalmente. Y en México más, te pasa. Y no te das cuenta porque creo que el género más fuerte es como el género regional, ¿no? Pues yo no soy regional en ese rollo. Yo estoy como comedia. Pues la morra era mi fan. La morra quería su foto. Y el papá hace todo por la hija. Claro. Y ya. No, y a toda madre, a todo mundo se fue bien contento de ahí. Uy, yo comí bien a gusto. ¿Qué comiste? El platillo fuerte. Nos dieron como era como pollo con puré y verduras. Y luego un trozo de carne con... Hasta vino daban y agua. Y yo pedí un montón de refresco con hielo. Y yo creo que comí de los nervios, güey. Porque no había comido en todo el día. Y luego ya cuando íbamos de regreso en las camionetas, de que bien amables. Digo, buenas noches, señor. Ahí está su habitación. Y yo, ¿y quién nos va a llevar mañana al aeropuerto? ¿Yo? ¿A qué hora quiere que venga por usted? Y yo, no, pues a qué hora sale el vuelo. Y él, no, pues que a las nueve. Ponle. ¿O a las siete? Seis y media. Lo antes posible. Ah, y ahí estaba. Y nos llevaron. Y ya a gusto. Ya fue un vuelo normal. Pero esa vez me acuerdo que yo volé de Tijuana para allá. Y el boliaba así, vamos nomás nosotros. Sí. Sí. Oye, güey. Y llegas a Mexicali ya con la feria. ¿En efectivo te pagaron? Me pagaron en efectivo. Y no se te perdía esta vez, ¿no? No, esta vez sí me lo metí en el fondo. ¿Ahora cómo le haces, güey? Después de ese trago amargo. Ya todo es por transferencia. Y factura. No, pero, pero, sí, pero, pues debe haber. Hay personas que te pagan en efectivo. No acepto efectivo. ¿No? No. Porque huele a tierra. Porque ya me da miedo. Yo no acepto efectivo. ¿Por qué? ¿Por la razón de esa? ¿Por la seguridad o por...? Por la seguridad, en primera. Porque no viajo solo. Y porque yo no quiero dinero mal habido. O sea, transferencia y factura. A mí que me salgan con... No, yo no facturo. Ah, no, no. Bueno, en este caso, en este caso, no es que la factura tú. Por eso. Ok. De que no, es que no ocupo factura. No, yo te la voy a hacer. Ocupo tus datos. Un RFC genérico. Todo necesito. Entonces, este, desde ahí nosotros no agarramos nada en efectivo. Sí, no. Pero no, ya no agarro efectivo. No en efectivo está cabrón. No, porque es tentación, güey. Porque tú no sabes si el chofer a lo mejor... Es que no sabes si son ellos mismos los que te ponen el 4, pues. Y la neta, yo no. No, yo todo normalito, así, de que mis vuelos, yo los escojo, telito a la vista, todo tranquilo. Yo no. ¿Tú te encargas de la logística de tus eventos? No, mi manager. Pero en ese momento me dio coraje con mi manager, porque se supone que tú como manager cuidas a tu talento, güey, y me lo apendejaron. Y me fui allá al evento ganadero. Y no era un evento ganadero. Entonces, ahorita ya somos un equipo bien grande y tenemos un equipo de logística y, de hecho, nosotros mandamos las propuestas de todo. O sea, tenemos propuestas de estos tres hoteles y estos vuelos y así nosotros mandamos propuestas. No dejamos que ellos nos propongan. ¿Qué es lo que se fijan ustedes en hoteles? Que tenga... Que esté céntrico, que tenga un refri, la habitación, porque yo soy anémico y necesito que tener comida siempre. Yogur, el ocean shore y todo ese rollo. Y, pues, que sea un hotel chido. O sea, no... De cadena. Sí. Nunca hemos pedido de que es suite ni nada, pero, güey, mientras sea un pinche Sir Express, güey, donde pueda cagar a gusto con eso. Y agua caliente. Y agua caliente, por favor. Porque si no, se ha tocado cada hotel. Pero bueno, digo porque... De los que tienen la tela enrejada, dice un amigo. Güey, de que el control está pegado. Sí. ¿Se ubica? De que tienes que combinar así. No, 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 no. Los moteles están... Con un fierrito, con un alambre. Ajá, que palas el cable, que la almohada... La almohada no tiene relleno. Que tienes que regresar el control. Que hay cucarachas. Que... No todo es lujo. No todo es lujo. Yo me he presentado en lugares donde no tienes una idea. Donde yo no sabía ni que existían esas partes en México. Pueblos acá. De que, ah, te queremos contratar para un show. Chihuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuicuic aprendiendo los nombres de que dices, México está bien grande, brima. Simón. ¿Está bien? Uno piensa, no, pues, te pico. Toluca. Ajá, te pico a Guadalajara y luego a Guadalajara. Como americano, güey. Sí, México. I love Cancún. I love México, Cancún. No, güey, hay más que eso. Cancún, Tijuana. Mucho más que eso. Y todo eso te tocó con las iras. Conocer bien tu país. Conocer mi país. Conocer un montón de cosas. Conocer, güey, que aunque estamos en el mismo país, no es la misma cultura, güey. ¿Quién te dijo? Y que no estamos tan avanzados como que... Está bien raro, güey. Que le seguimos comiéndonos los grillos, que seguimos comiéndonos los alacranes, que te encuentras, güey, en Durango, güey, el taco alacrán. Y yo vi emprendí. Sí, taco alacrán. Y me comí mis tacos alacrán. O vas a... No sé, güey, he conocido un montón de cosas. La neta, ahorita no te vengo preparado. Pero conocí mi país a base de mi show. Y la neta, amo México. Se los juro, güey. No vas a encontrar nada igual. Tienes de todo. Lo que quieras tragar aquí lo encuentras. Aunque se leiga, pero lo encuentras. Todo está bien rico. Oye, ese evento en el que hablamos fue en el 2015, ¿verdad? Fue en el 2015. ¿Era qué número de show era? Más o menos de los... Como mi... ¿Número qué? Veinte. Número veinte. Yo iba empezando. ¿Y qué es con el manager tranza que dices que tenías? Sí, güey. ¿Y cómo te diste cuenta, güey? Ay, primo, pues es que tenemos que avanzar mucho. Me tengo que hacer un brincote. Porque pasa la vida y la eternidad. Voy a resumirte. Tengo este manager. Me empecé súper bien. Hago campañas fuertes. Ya es cuando conozco las campañas. Hago tic-tac. Los tic-tacs. Hago el famoso comercial de sneakers. El de... ¿Cómo metió un sneaker? Salí en el de Super Bowl. En el del... ¿Cómo se llama? ¿Super Bowl? Bueno, no. En el... NFL. Salí en el comercial y no. Entonces... Yo nunca veía los contratos, Gus Gris. Nunca los miraba. Yo confiaba plenamente. Yo soy una persona que confío mucho en la gente que trabaja a mi alrededor. Mucho. Yo me entrego, güey. Yo no ando pidiendo cuentas. Yo no cuento chiles. Yo no... Nada, güey. Yo confío. Nunca les decía ver el contrato. A ver, enséñame a ver esto. Y se aprovechaban de eso, pues. Y que no me vengan a decir con que... Ay, no es cierto. Porque lo van a ver. Nunca he hablado de esto en persona, pero... Me dio mucho coraje porque yo miraba los contratos... Pues... Millonarios, güey. Y a mí me daban nada. Una baba. Entonces... De repente empieza a sonar algo aquí en Tijuana. Badabón, 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 badabón. Una empresa acá bien poderosa y que no sé qué. Y yo dije, ay, yo quiero entrar. Que era viral en Facebook. Que era viral en Facebook. Entonces... Entro a Badabón. Entra mi manager también a trabajar a Badabón. Entra mi camarógrafo, mi productor. Y ahí es donde nos damos cuenta. Jesús. Jesús no. Entra otro productor que tenía. Mi manager. Y mi productor y yo. Nos dimos cuenta que... Mi manager cobraba más. En los shows. ¿Por qué? Un día nos vamos, creo, a Michoacán. Sí era Michoacán porque... Mi antiguo productor era de Michoacán. Y me dijo, ah, vamos a ir a mi tierra. Entonces en Badabón... Estaban empezando la gira Badabón. No sé si te enteraste. Que empezaban a presentarse. Entonces yo era como que el tema principal siempre, güey. No, es que el Mario. Porque el Mario hace shows que él nos ayude. Entonces mi manager, güey, se sentía estrella, güey. Porque como él producía mis shows, de que... Ay, no, que él nos ayude. Porque él le produce al Mario, él le produce al Mario, él le produce al Mario. Yo entré cuando Badabón ya era. Ya a mí no me preguntes de si robaban o no robaban. Yo no sé, güey. Yo entré cuando Badabón ya era. Únete o destruyete. ¿Quiénes estaban? Todos. Ya estaban todos. Los Kim, las... Kim, Caro, eh... Todos los... Lisbeth, todos. A mí me tocaron todos. Yo grabé con todos. Era el mero apogeo de exponiendo infieles. Era el mero apogeo de exponiendo infieles. Era el mero apogeo de los videos de Caro. Entro en un video en colaboración. Se llamaba como en colaboración con Mario Aguilar. De repente me quedo de talento. Empieza la gira Badabón. Y un día mi manager nos dice, Oye, ¿sabes qué? Me rompí la pata. No voy a poder ir a este show. Váyanse ustedes dos. Y yo, ah, Simón, te van a pagar en efectivo. La otra parte. Y yo, ok. Por contrato, según nosotros, cobrábamos 35 mil pesos el show. Esa vez ya lo habíamos subido. Costaba 80. ¿35 mil? Yo cobraba eso. No manches. Sí, ahí tengo pruebas en mi celular. Tengo contratos. Pues yo cobraba eso. Ahí está te va la historia. Ok. Entonces se supone que cobrábamos 80. Ya le habíamos subido. Ya hay que subirle, Mario. Entonces él se llevaba su 20. A los 80, restarle los 20, pues yo me llevaba mi porcentaje, ¿no? Llegamos a la ciudad, mi productor y yo, y nos dice de volada el muchacho. Y dice, ya, pues para pagarles. El otro 50. Y yo, ah, ok. Y nos da 50. Pues no me dan los números. No que cobrábamos 80. Se supone que si me estás dando el otro 50, tendrían que ser 40. Resulta que cobraba más. 100. Cobraba más. Cobraba 100, yo creo. O más, no sé. No, aquí está el primer pago. Haga. Y nos dimos cuenta y nos dio mucho coraje mi productor y yo porque yo estaba viendo las historias de los de Badas y pues yo seguía todos. Yo siempre me llevé bien con todos. Y en una historia de Leo Osuna, puedo mencionar a Leo, yo miré que Leo se había tomado una foto con una fan y la reposteó. Y en el reflejo del carro que estaba ahí atrás, se miraba a mi manager. O sea, el perro nos dejó plantados, nos mandó al show solos por estarle ayudando a los shows de Badabun porque seguro ya le estaban pagando ya más. Y yo dije, ah, no eres fiel, güey. Porque yo siento que en este pedo la fidelidad es importantísima, güey. Que la gente esté contigo y te apoye y te cuide. Siempre le importó más el dinero, yo creo, güey. Me quedó debiendo Mexicali, me quedó debiendo... Fue un pedo, güey, deshacerme de esa amistad, de ese manager que me ayudó un chingo. Sí, mucho. Me enseñó mucho, sí. Como cualquier otra persona. Entonces, me acuerdo que en ese momento empezamos mi productor. Y yo de que, güey, hay que correrlo, y hay que correrlo. Y yo le decía, güey, pero ¿cómo lo vamos a dejar sin chamba? No, que córrelo, que córrelo. Y yo decía, bueno, pero hay que decir que trabaje en Badabun. O sea, yo todavía decía como que, pero que se quede trabajando en Badabun para que no pierdas su jale. Cuando voy viendo la historia digo, no mames, güey, yo preocupándome toda por él y dejándome abajo horrible. Y ahí fue cuando sale mi primer manager. Primero que tuve, me quedo con mi productor nada más un tiempo y luego consigo una manager. Mujer. Y ahí es donde ya los shows empiezan más en serio. Porque ya tenía yo la visa, ya tenía yo dos managers mujeres, una en Estados Unidos, una en México, llega la pandemia y pues de ahí surge todo lo demás. Pero yo estaba entreabada por, porque empezaba a sonar mucho y mi manager creo que hasta la fecha en ese entonces creo que sigue ahí, creo. ¿Con Bada? Creo que sí. Yo trabajé con tu editor, güey. Jesús sí me habló de ti. Con Jesús. Siempre me hablaba de ti. Y su esposa. Tan Airi. Tan Airi. ¿Tu diseñadora? Era mi diseñadora gráfica, pero por su trabajo que la consumé mucho ya no pudo seguir conmigo y Jesús. Ellos estaban con Bada, ¿no? Sí. ¿Les diste bajín cuando cerró? No. Tana me contó que ella se salió por el trabajo porque ella trabaja, tiene un trabajo fijo aparte de eso y a Jesús sí lo corrieron. Y cuando los corren, pues yo les digo, pues quédense trabajando conmigo, pues si ya me... En Bada te asignaban. No sé si ya te han platicado de cómo funcionaba Bada. Más o menos. En Bada, en Badaún, cuando yo entré, te asignaban. Gente. Este es tu editor. Tu equipo. Así. Él va a editar tus videos. Entonces yo era parte de los colaborativos. ¿Qué quiere decir eso? Yo producía videos para Bada y para mi canal, pero siempre era más para Bada. Dos para Bada, uno para ti. Dentro de tu horario laboral, yo generaba dos o tres colaborativos y uno para mi canal. Más lo que yo grababa en mi casa. Entonces, a mí me habían asignado un editor para mis sketches. Más aparte, me asignaron uno colaborativo que era Jesús. Entonces Jesús, yo tuve que empezar a tener contacto con él porque él meditaba mis videos de Bada. O sea, mis videos que yo hacía para el canal de Bada. En Badaún, te asignaban un diseñador gráfico y el mío era Tana. Tana Iri. Tana Iri también era la diseñadora gráfica de Exponiendo Infieles. Ella hacía las portadas de Exponiendo Infieles. De Queen también, de Queen Buen Rostro. De Queen Buen Rostro. Entonces, cuando pasa todo este pedo, pues se quedaron conmigo. Se quedaron jalando conmigo. Pues es que, güey, todo el mundo se quedó sin trabajo. Y yo dije, bueno, pues quédense conmigo. ¿Qué deal tenías tú con Bada? 50-50. Primero entré como cola. Pero tú no necesitabas, güey. Güey, es que, mira, ya sabía que me ibas a cagar el palo, pero cuando empieza este pedo de Badaún, Badaún era una bomba, güey. Estaba en Tijuana. O te unes o te chingan. ¿Cómo te van a chingar? Pues no sé, güey. Yo decía, es que son bien famosos, güey. Y yo, pues yo era el único famoso en Tijuana y yo dije, me voy a unir. Sí, pues es que en realidad eras el más fuerte de Tijuana. La neta, yo... En ese entonces, va. Yo no sabía... Yo, güey, yo viví cada cosa en Bada, güey. Que ahora entiendo tantas cosas, pero yo viví, yo viví... Yo vine a gusto. Porque yo entré como colaborador y yo entré directamente 50-50. Yo no sabía todo lo que pasaba, de qué tal, que no... Yo me fui enterando. Cuando me tocó la primera junta el pleito así, cañón, me acuerdo que hasta yo le cagué el palo a Caro. A Carolina Díaz. Caro, si estás viendo esto. ¿Te acuerdas cuando nos peleamos en una junta? Ya somos súper amigas. Que yo le dije, güey, es que tú y tu equipo es bien mamón y no nos pele, que no sé qué. Me acuerdo que esa conversación yo la tengo grabada. Yo dije, yo soy don grabación, güey. O sea, güey, hay que tener pruebas. Yo siempre. Yo siempre. Siempre que hay un pleito de algo... Pero ya después entendí que ya había pedo de trasfondo en Bada, pues cosa que yo no conocía. Porque yo entré después. Yo entré un año antes de que el pedo se acabara. O sea, ya era Bada Boom. Ya existía y a mí me incluyeron. Y yo de volada, como yo soy bien trabajador, güey. La neta, yo sí soy bien trabajador. Yo en chinga me metieron. Como que te subían de puesto, güey. Pero subirte de puesto era ponerte a jalar más, güey. Pero tú te emocionabas. Yo entraba a las nueve de la mañana y salía, no tenía horario. Salía once, doce, una. Y si había junta colaborativa, siete de la mañana. Y era una junta colaborativa. Creo que vi un video donde ya te habían explicado. Es una mesa con fotos de todos y empiezas. ¿Cuáles son tus ideas, Mario? Y yo, no, pues que traigo esta, 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 esta. ¿Y a quién vas a querer? Y empezabas a agarrar fotitos. No, pues quiero que en este salgan este, en este. Y si te lo autorizaban, te lo sellaban. ¿Si no? O si quería, él decía, ah, está bien, perra, la idea. Me encantó y tú a huevo. Ten, Liz, la vas a hacer tú. Y pues cállatelo, psico, no puedes decir nada. O ten, Caro, tú la vas a hacer. O también me tocó que le robaban ideas a otros y me las daban a mí. Y yo decía, siento feo. Pero ni modo. Pero pues el patrón lo que haga, lo que diga. César. César. El mentado, ¿no? Todo el mundo lo... Ay, Dios, cómo hablaron... Cómo me da nervio tocar ese tema, pero yo soy honesto. Yo lo que viví no más. Yo no sé muchas cosas. Sí, todo lo que salieron a decir. Que esto, que me agarró y que no sé qué tal. Pues si pasó, les creo. Porque yo... O no eludó, ni lo crees, ¿no? Como tal. Güey, yo creo, yo creo muchas cosas porque yo vi muchas cosas ahí. Yo, por ejemplo, los colaborativos, sí es verdad. Y no es por tirarle caca a nadie ni nada. Pero así era, güey. Llegabas a un colabor... Llegabas a una junta colaborativa. Era así una sala que tenían ahí. Con una mesa. Entrábamos todos. Todos, todos entrábamos. Primero entrábamos los que hacíamos colaborativos. Luego entraban toda la bola. Todos. Y ahí te humillaban, güey. Porque así tú sacabas las tarjetitas y César decía, ¡Ay, no! A él no. ¿A quién trataban bien gacho? A Brian. A Lealele. A Leskroats. No, hombre, bien gacho. Te humillaban. A mí me humilló bien gacho una vez. Sí. En una junta, güey. En el comedor. Me gritó bien feo en frente de todos. Bien feo. Nunca se me va a olvidar. Y mira dónde estoy ahorita. ¡Aaah! Subiendo como la espuma. No, hombre. Me humilló bien gacho. Era bien fuerte. La neta, César tenía un carácter bien fuerte. Bien directo. Bien fuerte. Era el rey. Era el rey. Él te atendía cuando él quería. La neta, yo nunca he hablado de él. Pero las cosas, la verdad, pues... Yo me llevaba súper bien con todos, güey. Con sus asistentes. Puedo decir nombres con Flor, con más. Yo me llevaba bien con todos. Yo era bien buen. Todos eran bien buena onda. El pedo era él. Él era como el rey. Literal. Era el rey y este es mi palacio. Y aquí se hace lo que yo diga y cuando yo diga. Y yo que era colaborativo, me tocaba estar afuera de su oficina, güey, con mis hojas, con mis ideas, esperando a que el patrón me quisiera atender para ver mis ideas. Ah, porque si no le llevaba ideas, también se enojaba. ¿Estabas pegado en YouTube en ese entonces? Sí. ¿Cuántos suscriptores tenías antes de firmar con ellos? Dos. ¿Dos millones? Dos millones tres. Ay, cabrón. ¿Y cuál era la promesa? Pues me subieron como a seis. Ay, güey. Y ya cuando me salí, pues ahorita ya tengo casi ocho. Pero, pues mi pedo era en Facebook. Mi respeto era en Facebook. Porque yo en Facebook tengo un chingo. Y ellos nunca ganaron de Facebook. Nada más ganaron de YouTube. Pero yo empecé a trabajar con Bada desde mucho antes de que fuera Badabun, Badabun. Porque ellos te vendían. Desde que hacían memes, ¿no? Que te publicaban los links. Sí, mon. Que te decían, te voy a pagar tanto fijo. Porque ellos te hacían una evaluación. Y te decían, ah, pues tú puedes ganar tanto. Te ten. 50 mil. 50 mil al mes. Me acuerdo que a mí me dan 100. 100 baros. 100 mil al mes por publicar un chingo de como links. Después me lo bajaron. Oye, ¿sabes qué? Tu engagement. Te empezaron a hablar de que tu engagement ya bajó. Que no sé qué. ¿Cuál? Tu engagement había subido y pues te querían pagar menos. De que primero 80 y luego ahí le iban bajando. Sí, sí me supe una historia. Y a mí me tocó el pleito grandote cuando en una junta llegó César y dijo, a partir de hoy todo es 50-50. Así. Y todos, ¿qué? 50-50. A partir de ahorita. Ya. Se decidió. Porque cada uno tenía un deal diferente, creo, según yo. De todos. O sea, ponle caro, era como 20-80. Y un día fue 50-50 todo. Y nada más así llegó y les dijo en una junta. Pues a mí no me afectó porque pues yo ya era 50-50 en YouTube. Ellos no tenían ganancias en mi página en Facebook. Pero yo sí vi las caras de todos de, ¿qué? ¿Y se ganaba chido en Facebook? Sí. Más que YouTube. Sí. Hubo un tiempo donde ellos eran másters. Ellos, neta, yo la neta sí admito que ellos eran unos másters de la monetización. Pues es que fue la primera empresa que monetizó en México. Pero cañón, güey. Una cosa que te pasas de lanza, güey. A mí me llegaba. Yo llegué a ganar un lananon en Badabum, güey. Que decía, madre santa. Y eso que me están descontando el porcentaje. Cabrón. O sea, fácil. Al mes, 6-700. Así, a gusto. Para ti solito. Y tuvimos que pensar, ¿y de cuánto? Y de repente, a mí no me da pena hablar de números, güey. Porque yo trabajaba por ese dinero. Yo, la neta. Y ya después de repente, no, sí, no se cuenta todos. Y te humillaban, güey. Y ellos no me dejarán mentir. Yo me llevo bien con todos. Yo no tengo pedos con ninguno. Yo, gracias a Dios, gracias a todos, me llevo bien con todos. Pero te doy cuenta que te abría las métricas de alguien y te decía, ve. Ve lo que tal persona está ganando. Y tú, podrido en la miseria. No me generas nada. Le decía así a X o Y persona, ¿no? Nada me generas. Si tú te vas a cebada, a mí no me importa. Me da igual. A mí una vez me gritó bien feo. Estábamos en el comedor. Y ya se cuenta que don patrón llegaba y él, junta. Y todos, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, estás ahí en la mesa. Y luego, no sé qué estaban hablando. Y yo levanté la mano para opinar. Yo opinaba mucho, la neta. Todos no me van a dejar mentir. Yo opinaba mucho. Yo los defendía mucho, cabrones. Mucho. Yo los defendía un putero. Yo a mis colaborativos metía la raza que nadie quería. O sea, se re decían, no, ¿cómo no? Yo lo quiero en mi video. Porque yo sentía feo, güey, que dejaran a un lado a la Lele, al Brian, a ciertas personas que no los querían en los videos. Yo decía, no, métanmelos a mí. Y chingo, mi madre, ahí están los videos. Yo no miento. Métanse a bada, busquen mis colaborativos. Y mis colaborativos salen todos. Que tal tenía pedos con tal y que no quería que tal saliera con tal. A mí me valía madre y yo los metía juntos. Yo decía, no importa. Yo, el pedo no es conmigo, el post con ellos. Entonces, yo me llevaba bien con todos. La neta, yo cuando fue el pedo, yo le mandé un mensaje a todos y les dije, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estamos tú y yo? No, todo bien, güey. Y este, entonces yo levanté la mano para opinar. Me dijo, ay, tú cállate. No mames. Y yo, ¿por qué? ¿Ya viste tus putas vistas en YouTube? No mames, ni cien mil. ¿Tú qué me vas a andar opinando? Y ahora te metes al canal de Badabun, güey. Y ni cinco mil. No mames. ¿Por qué habrá caído tanto, güey? Pues porque son culeros y la vida te lo regresa todo, güey. Pero es que después de lo que pasó, güey, fue cuando se dio el bajón. Pues es que era, la neta, los chavas, los chamacos eran el brillo, güey. A mí no me vengas a decir que el engagement y que su puta madre, no, güey. Es el carisma de todos, güey. Que el exponiendo infieles lo hubiera hecho otra persona, güey. Yo voy a defender a todos, yo. Simplemente, pese a que le pese a la Lisbeth, tuvo ese pedo, ese don, ese algo. No, y si te fijas, ella hizo eso en su canal. Y Andrea Zúñiga, sus videos, por algo le pegaban a ella porque ella tenía ese algo. El pedo eran los morros, éramos nosotros. Ellos, antes de que yo entrara, ellos eran los que hacían que brillara el pedo, pues. Pero ahí te minimizaban y te hacían sentir que no, que ellos eran los que te hacían famoso. Bada fue el que te dio exposición. No, güey. ¿Conocieron a Bada? Por el talento de todos estos cabrones que se partían la madre todo el tiempo. Y sí, Bada fue una plataforma que te dio mucha, mucha exposición y se agradece muchísimo. Y thank you, Nex. Y te apoyó con lo técnico, nada más. Me apoyó con lo técnico y me enseñaron un montón. Y a lo mejor todos aprendimos algo bien perro de ahí. Pero si Bada tenía un chorro de vistas, era porque los morros tenían talento. Tenían ese quién sabe qué cosa, pues. O sea, no sé qué decirte. O sea, si Caro triunfó, si Kim Chantal es lo que es. Y no es por nadie, güey. Es por ellos mismos. Porque ellos le chingaron y porque ellos tienen su propio carisma. Y porque ahí lo siguen demostrando. O sea, a mí sí me da mucho coraje, güey. Que te digan que tú por alguien eres algo. No me gusta, güey. Yo no soy nada por Bada, ni ellos son nada por nadie, güey. Cada quien es su pedo porque eran un... Se supone que son un equipo, güey. Entonces, yo cuando explotó todo este pedo, yo les mandé mensajes a todos. Y les dije, oigan, lo que ocupen, yo aquí ando. O sea, grabamos. Y yo me llevo bien con todos. Y la neta, fue una etapa que a lo mejor todos necesitábamos pasar. Pa' que se nos quitaran los pendejos. De andarles dando acceso a tus canales a cualquier persona. ¿Sufriste por eso tú? Ay, sí, güey. Pa' que me devolvieran mis redes un pedote. Según yo de ti, no, güey. Ay, ¿cómo no? Que no salgan con esa mamada. Según dicen que fue el que menos batallé. Sí. Güey, bate ahí un chingo pa' que me dieran mi Facebook. No, es que te tengo que... Ah, también, pues no que no. Pero los links, ya ves que ellos se tenían que meter de administradores y pues uno es pendejo. ¿Pero lo hubieras puesto como editor? Pero yo uno es pendejo. Todos te decían... Sí, porque es que el editor... Ah, es que puedes vincularme. Ahorita ya entiendo que no es un pedo, es eliminar y ya. Pero no, que ahorita, ve, déjame ver. No, güey, pues es que no. No, que el AdSense de YouTube, déjame desconecto de vale, que te tiene que llegar un código, güey. Así con el dedo, así, wow, 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 puro pedo. Era ten y ya, pero pues no querían. No les querían dar sus Instagrams y que no me salgan con la mano. Yo nunca he hablado de esto, ¿eh? Pero sí la perrearon los morros por sus redes. Y muchos sí la vieron así bien lejos que hasta se hicieron otro. Y al final del día se las dieron. Está bien. A lo mejor había un contrato y lo que tú quieras, pero no te mames, güey. Ya estás viendo el pedote y toda. ¿Quieres más pedo? No, güey. O sea, ¿qué te cuesta ceder poquito? Nunca cedías. ¿Qué te cuesta ahorita ceder en un pedote, güey? Ay, tengan. No, no, no. Por su orgullo. Y era como, güey. Y no sé si nomás él. No sé si nomás César. Porque, pues también está mi otra parte donde yo me la llevaba bien padre con él, pues. ¿Sabes? Era bien chido conmigo. A mí me trataba bien cool. Muchos dicen, es que, güey, era un trato. Muchos me defienden diciéndome. Los mismos de verdad me dicen, güey, es que contigo era diferente porque tú eres externo. Tú no creciste con ellos. Y digo, bueno, a lo mejor es eso. Pero está bien raro el pedo, güey. O sea, fue como que entre que malo y bueno y entre que, pues, ya cada quien tiene su pedo y, pues, que les vaya bien a todos. Y que ojalá no vuelvan a entrar a una agencia. Que ahora sí se rasquen ya todos. Ya les he dicho. Yo estoy independiente, güey. Y cuando entraste a Bada, güey, los chavitos estos, los que mencionaste, todos los que batallaron por sus redes, ¿ya te seguían a ti? Sí. O sea, eras como que el viejo, por así decirlo. Ah, sí, eras el señor. O sea, eras el nuevo viejo. Todos me decían como que, no manches, yo te miraba. Güey, yo tengo una foto con la Kim Chantal cuando yo tiré la primera bola en los toros y ella era Torita. Ajá. Y sale ahí en la foto, eh. Yo decía, güey, fíjate cómo la vida es cabrona, güey. Sí, güey. Ya te había conocido yo sin darme cuenta. Y la cabrón, no, que yo trabajé en el caliente y sí la vi un día. Y así cosas. Yo, la neta, lo único que sí le aplaudo bien cabrón a Badabun son las amistades que me dio, güey. No manches. No, hombre, güey. Cañón. O sea, puedo decirte que con la persona con la que yo jamás pensé que iba a tener una amistad porque fue tan famosa, güey, fue Lisbeth Rodríguez. Era una cosa inalcanzable, güey. Y ya me cayó bien. Y nos hicimos compas. ¿Por qué dices que era así? Ay, porque era bien famosa, güey. No me digas que no. Era Lisbeth Rodríguez. La de exponiendo infieles. Y ella era una súper estrella en Badabun, güey. Ella nunca la veías en las oficinas. No, ella todo el tiempo estaba trabajando en la calle, güey. Ahora sí que en la calle trabajando. Y llegaba y hacía lo que tenía que hacer. Salían dos que tres colaborativos y vámonos, puro exponiendo infieles. Y así pasaba. Una pinche máquina de hacer videos. Güey, era una máquina. Era yo, era una máquina. O sea, yo ahorita entiendo toda la explotación petrolera que yo sufrí ahí. O sea, cañón. Amigos. Amigos de Bada. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Cómo están? Ay, no. Mírenme. Mírenme. Los apoyo. Me voy a meter en un pedote por su culpa. Ay, no es cierto. No, no. La neta, no tengo pedos con nadie. Yo imagino que la mente es tan cabrona que cada quien sabe lo que hizo en su cabeza, güey. Y no ocupas andar divulgando ni diciendo nada. Te pregunté si te conocían estos chavos para saber si ellos fueron los que te pidieron o fue César el que te mandó a hablar directamente para que firmaras. Me invitaron por parte de mi productor porque ella grababa ahí. Ah, ok. Pero, pues sí, pero... Ya, ya me conocían. Ajá. César ya me conocía. A lo que voy es eso. Ah, güey, ya me conocía. Porque, pues, te pueden invitar, pero yo puedo... No, ya me conocían. Sí o no. Sí, a huevo, que me conocían, güey. ¿Tú crees que César no tiene el ojo puesto ahí en todo? Ya, me conocía. Diciendo por nada, me dejó ahí. Me metió y me dejó de talento. Porque eras talento. Ahí te dicen talento. ¿Y te tocó como estaban en la casa? En una casa como en una privada. Yo no fui, güey. Porque yo tenía un trato especial porque yo tenía giras. Y cuando yo hablé con ellos, yo les dije, yo no pienso dejar mis giras. Entonces, cuando hicieron la casa del influencer, yo andaba en gira. Yo no podía andar encerrado ahí. Entonces, yo no viví todo el pedo eso. Pero yo nada más iba los días, los de lunes a jueves, a grabar. Y yo los fines de semana yo no me aparecía probada porque yo tenía mi show. Machín. ¿Cuántos shows tenías al mes? Ay, güey. Yo tenía jueves, viernes, sábado, domingo. Jueves, viernes, sábado, domingo. No mames. Jueves, viernes, sábado, domingo. Sí. ¿Cuatro shows? Dos funciones. ¿Dos funciones no me dio? Sí. Sí. Yo soy bien desgastado, primo. Y fue cuando ya le metí tanates al show que dije, voy a hacer un show. Porque lo mío es un show de comedia. Con bailarines, luces, música, personajes, vestuarios, todo así cañón. ¿Tú te encargas de...? ¿De lo creativo? Ajá. Sí. Y tú decides quién, dónde, mira, yo quiero que tengo esta idea de que atrás salga esto, el arte, el background. Sí, todo el arte lo trabajo con Jesús. ¿Jesús? Él me aceptó. ¿Qué es ahora? ¿Tu editor o es ahora qué? Es mi productor de todo, güey. Él me graba, me produce, me da ideas, es mi metodólogo. ¿Tu Rose? ¿Qué hiciste? No, ese me lo hizo otra producción. Esa es otra producción de Hermosillo. Los videos musicales. Es todo lo que es música, pero él me ha producido shows. Digo, él me ha producido videos musicales también, los primeros. Pero, pues es mi metodólogo. Jesús siempre anda ahí ayudándome en todo. ¿Tienes una canción? Tengo varias canciones. No que va. ¿Esa fue una de las últimas que has grabado? Sí, fue de las últimas que saqué. ¿Que sales con tu AMG ahí? Sí. ¿Es tuya? No, soy fantoche, me la prestaron. Lo único que necesito... Es Rosita, dije, ah, bueno de él. No, no es mía, me la prestaron. No le va mal. No, sí fantoche, sí fantoche. Me la prestaron, me la trajeron desde bien lejos. El señor era fan. ¿Desde dónde la trajeron? Como desde San Francisco. Ah, ok. El vato se vino manejando con su novia y ahí estaba en la grabación. Dijo, aquí te la traje, aquí le damos un trapazo. Súbete, maneja, la agarra, haz lo que tú quieras. Dice, no importa. Y me enseñaba fotos. Yo tengo todos estos carros. Neta, yo tengo una suerte, güey, para hacer contactos. Bien cabrón. La neta, a mí me va muy bien con... ¿Y pero por qué ese carro? Porque yo quería un carro Rosita. Yo publiqué a alguien que tenga un carro Rosa. O sea, puede haber sido un Virul. Puede haber sido un Virul. Puedo haber sido un Bochito. Nosotros estábamos pensando en que fuera un Bochito. Un Virul como el de la Barbie. Rosa. Ajá, Rosa. Pero conseguí ese. No, pues está caro. Y todos, no hombre, ¿qué es ese carro? Yo no sé de carros, güey. Yo tengo un Mini Cooper porque está bonito. No sé de motor. No sé de... Que esté bonito y para adelante. Yo hace algo rosa que combine con mi ropa. Ok. Y el señor, no, mira, y también tengo un amarillo, y también tengo uno verde, y también tengo un Ferrari, y también tengo este que se sube para arriba, y tengo un Tesla, y tengo... Cuando ocupes, háblame y yo te lo traigo. A nosotros nos encanta andar de pata de perro y nos venimos para acá. Y luego un señor nos contactó, que aquí en California, cruzando en San Diego, dice... Cuando quieras grabar en mi casa, están bienvenidos, ¿eh? Cuando quieras. Nos mandó su dirección, así un señor... Güey, nosotros nos pudieron haber secuestrado, güey. Nosotros ahí, de gusto, manejando. Fuimos a ver su casa. Es un caso, ¿no? No tiene cine, tiene... ¿Lo del caliente? ¿Cómo se llama? Tiene casino, Ferrari. Y me dijo, lo que quieras. Cuando tú quieres grabar un video así, mamalón, te presto en mi casa. ¿Y él vivía ahí? Él vivía ahí. Y yo le decía, ¿y qué quieres a cambio? Nada. A ti. Ah, a ti. No, nos dijo, yo apoyo mucho al talento mexicano, que aquí que he grabado tal, que aquí que he grabado tal, y de repente me dice, ¿qué ha grabado Majo? ¿Ubicas a Majo? Ah, caray. Majo es una cantante mexicana, de aquí de Tijuana. Ok. Ella grabó ahí, pues me dio confianza, porque yo conozco a Majo, Majo estaba en Badaún. ¿Y viste el video que grabó? Vi el video y dije, ah, mira, sí, se ha salido aquí, están los carros. Y así dije, ah, ok, entonces ya confío, ya no es un secuestrador. Pero tengo esos contactos y sí tengo esa vibra de conectar con la gente y me dicen, haz lo que quieras, lo que tú ocupes, ¿qué ocupas? Aviones, me han dicho, ¿qué ocupas? ¿Qué quieres? Yo te presto, para que grabes. Y yo, ah, muchas gracias. Es que mi mamá te ama, güey, mi mamá te ama, mamá. Mandar un saludo a mi mamá y con eso me pagas, güey, yo jalo. Ah, güey. Yo sí, sí, muchas cosas que ven en los videos no son míos, eh, son prestados. Oye, ¿y te gusta la música entonces? Me encanta. ¿Desde cuándo te da por eso de cantar? Desde chico bailo, más que cantar, bailo. Siempre fui bailarín y de repente me gustó la cantada y de repente me gustó hacer de todo. A mí me gusta que Mario Aguilar, yo hablo de Mario Aguilar como un proyecto, esté en todos los rubros. Comedia, shows, canto, baile, música, lo tengo en todo. ¿Tú compones? Yo compongo, sí. Junto con Alex Calderón. ¿Y la canción, por ejemplo, esta última, la del AMG? La del No Que Va, la compuse junto con Alex. Yo me puse a... ¿En dónde la grabaste? Aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana, en un salón social. ¿Cómo salón social? Un salón de eventos de quinceañeras. Ah, no, no, pero la grabación, o sea... Fue aquí en Tijuana. El máster. Aquí en Tijuana. ¿En estudio? Con el morro que me mencionó la persona que está aquí contigo, con Robson. Ok. Él me ayudó en su casa. ¿Cómo se llamaba para mencionarlo? Robson Making Tracks. Ok. Te dijo mi compa Banzo que tú hiciste una canción con él. Me dijo, oye, ¿tú conoces al Robson, va? Que tú grabas con él. Y le digo, sí, yo grabo con él desde hace un montón. ¿Pero él es de Mazatlán o es de aquí de Tijuana? No, él es de aquí de Tijuana. Sí, como aquí Banzo es de Mazatlán. Pero me dijo que vivió aquí en Tijuana mucho tiempo. Ok. Entonces, Robson así en su casa, en un cuartito que tenía afuera, ahí me grababa. Y ahorita lo tiene en su casa. Y también tengo otro productor que se llama Chris Arley. Ahí ando. Andas sacando más música ahorita. Ay, ¿por qué me vibra tanto la panza? Andas sacando más música. Sí. Justo, de hecho, la primera canción que saqué así oficial fue la de Hoy Decido Decidir, que fue con la que salí del clóset públicamente. Y luego ya... ¿Hace cuánto la subiste esa? Hace un año. Hace un año. Hace un año. No, dos años. Fue antes de conocerte. Sí, fue hace dos años. Fue hace dos años... ¿Pero a qué te refieres con que saliste del clóset públicamente? Nunca había yo dicho público así. Soy gay. Nunca lo había dicho. Según yo, ya. No, la raza... La raza te obliga. A ver, a ver, raza, escúchenme bien. ¿Escucha? Tú no puedes obligar a nadie a salir del clóset. Ese no es tu pedo, ni tu asunto, ni tu business. No lo hagas. Pero lamentablemente uno en este medio es obligado por la presión social. Entonces yo decía, ¿cómo puedo decir públicamente que pues que sí soy, amá? Dije, pues por una canción. Y saqué hoy, decido decidir. Y de ahí me empecé a dedicar a la música también. ¿Pero el sí soy, amá, eso viene de más morrillo? Ay, sí, güey. Sí, sí, ya. Sí. Sí, hermana. ¿Qué? Sí, hermana, desde chiquito. Desde chiquita, una es brincona. Sí, a huevo. A huevo. Yo no sabía, güey, la verdad. ¿Neta? No, hasta ya después, ya. Dijiste, sí, es de la comunidad. 2018, por ahí. ¿Crees? Sí, güey, de veras. ¿Qué cosa? Que me di cuenta que sí, porque la gente decía. ¿De mí? Ajá. No, hombre. Yo veo mis fotos de la primaria y digo... Es que fíjate que... Ir a la muchacha. A mí a veces se me hace natural que un hombre... Ah, porque yo conozco amigos... Que son afeminados. Ajá, que son afeminados y para mí no se me hace mal. No, pues es que hay gente que... La palabra que le asignaron fue afeminado, pero realmente eres como amanerado. Sí. Porque a lo mejor creciste más con tu mamá, porque a lo mejor creciste... Yo conozco, güey, es que... ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Ven, bien. Aquí hacen así. Yo no ando pensando... Ay, es gay. O sea... No. O sea, no ando... Ay, de seguro es gay. Bueno, yo sí supe que desde chiquito era... Era... Era gay. Sí. Ah, sí, pero yo me refiero a la gente que luego te juzga y de seguro... Eso está mal, Rosa. Cállense la boca. No, hombre. Y luego mi manager, la que tengo ahorita es bien imprudente. Y la traigo a pan y todo porque le digo... Cállate el hocico. ¿A ti qué te importa? Y ella... Es argentina. Ah, de seguro. No, les pregunta... ¿Vos vas a llevar novia? Y yo... Jessica. Cállate. O sea, ya después le digo. Pero sí. Este... Hay gente bien imprudente. No hagan eso. Eso no se pregunta. Eso no. Sí, güey. Yo la verdad no... Yo no ando pensando en si es o no. Es porque a mí me preguntan... Oye, güey. A mí sabes que Florento sí es. Y yo... Yo no me he dado cuenta, güey. Yo creo que se puede vestir de mujer y para mí no... No, mira. Cuando te pasa eso... Cuando... Oh, hombres. Déjenme decirles algo. Cuando un hombre te diga... A mí qué se me hace que sí es. Tú dile. Tu radar te está ayudando, ¿verdad? Ok. Ah, y tu radar lo traes bien activo. Porque las personas que dicen... Ay, yo sé quién es gay. Ay, tú también eres. Tienes tu radar, ¿verdad? Y le vas a dar en el ego y te van a decir... No, 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 no. Oye, ¿te vas a casar? Me voy a casar, primos. A ver. ¿Cuál es? Este chiquito. Ese. Va en este dedo. En el dedo... En el de la mujer. Es pulgar, índice, anular... ¿Cómo se llama este? ¿Anular? En este. En el del corazón. Mano izquierda. No, a ver cómo... Dijiste pulgar. Pulgar. Índice. Medio. Medio. Anular. Y meñique. Ah, ok. Van en el anular. Anular. Ese es el de promesa y este es el de boda. Va en el... En el izquierdo. Mano izquierda que va a conectar. ¿Y el del hombre? También. ¿También en el mismo? Hombre, mujer, todos van aquí. Ando practicando para cuando ya le proponga matrimonio a mi esposa. Ya, ya es hora. No, sí, este va aquí. Va aquí en este. Yo no sabía que era tanto anillo, güey. ¿Sí? Está el anillo de promesa. Está el anillo de compromiso y el anillo de matrimonio. Ah, cabrón. ¿Es que no es uno? No, son tres los que vas... Suena mucho a mi panza. Sí, será yo. ¿De veces la goceo y soy yo? Es el hambre. Tengo hambruna. Pero sí vas a tener que comprar tres anillos. ¿Tres? Uno con el que le prometes que te vas a casar con la persona. El que cazas todo el larguende. El no. El que nadie le dices. Este nadie se enteró. Ok. ¿Y el del paluchero? El de compromiso. Ya con el que haces el larguende. ¡Vamos a casar! Y que hace inca y los mariachas. Porque sería una más... Bueno, cada quien. ¿No? Pero sería una tontería que yo le dije el día de la boda. Ten, te lo voy a regresar para que me lo vuelvas a poner ahí. No, güey. Se supone que te tienen que comprar otro en la boda. Pero ahí es cuando ya lo compran entre los dos. En el altar, ¿no? En el altar. Pero ¿qué es el padrino? Bueno, es que no sé, güey. Si hay un güey en Planner, díganos qué pedo. O sea, ¿cuántos años tengo que tener o con este ya alarmé? Porque ya gastamos. Pero que nos respondan en un TikTok. ¿Qué nos respondan? No, en un TikTok, díganos. No me gusta leer. O sea, pongan esta parte y luego digan. Ya nos explican porque ya nos queremos andar casando y ni sabemos ni cómo va. Sí, güey, porque yo veo que ponen que el padrino de no sé qué, que te los tiene que dar a un lado del altar. Es que hay bodas que tienen padrino de servilletas, padrino de desechables, padrino de todo, güey. ¿Tú no pagas nada? No, yo pago todo. ¿Tú vas a barto? Sí. ¡Ira, ya dijo, eh! ¡No, no! ¡Donde yo me entere! O sea, sí, güey, porque no me puedo estar atendiendo a otras personas. Y es que mucha gente sí lo pasa y yo ya pasé por eso. Son bien sordos, güey. Yo fui padrino de video y de fotografía de una boda que jamás vi el pinche video y jamás vi las fotos. Y te salió como en 40... 35 mil. 40 baros, sí, mon. Y es lo que anda. Y uno dirá, 40 baros. Sí, güey, me hubiera comprado otra cosa, me hubiera comprado más papitas. Pero, o sea, el fotógrafo en las bodas es donde ganan lana. Los fotógrafos es donde se llevan su barito porque... Todos los camarógrafos que me han grabado me dicen, yo empecé en bodas. Y en quinceañeras, entonces te creo. Está bien fácil, güey. ¿Crees? Grabar bodas yo pienso que está fácil. Ay, pasa que se queja mucho. Porque está más difícil. ¡Me grabó bien feo! Pues yo pienso que está más difícil hacer un video blog o un video musical. Sí, sí, claro. Muchos fotógrafos de eso viven, güey. Es donde más... Yo he mirado TikTok donde dicen... Como cuando la novia te pide que su boda sea un video musical. Y luego ponen el resultado y yo... O sea, no te quedó. Ajá, sí. Entonces es como que, güey... Creo que todo tiene maña. No porque le sepas mover a una cámara y eres fotógrafo. Yo creo que eso se estudia, ¿no? Sí, sí, güey. ¿Tú sabes de lo técnico? Sí, ya aprendí. Sí, porque ahorita que estábamos grabando el podcast dijiste... Ah, no. Acá como que de volar. Es que ya aprendí. Es que ya aprendes a rascarte con tus propias uñas. A no depender, como dices tú, de nadie. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Cuando estaba en bada, dije en él. O sea, ¿cuándo perdiste bada o estando en bada? Cuando me salí de bada dije, ya no vuelvo a depender de nadie. Solito puedo. Cuando ya perdí manager, ya perdí esto, ya perdí lo otro. Pero se sabe seditar. Se editar, bien perro, güey. Eso sí sé. ¿Sabes qué más? Sé editar, sé de Photoshop, sé hacerte portada, sé producir, sé hacer un guión, sé redactar. Sé crearte cartas compromisos, sé crearte contratos, sé leerte un contrato. Aprendí muchas cosas. Sé configurar una cámara, ISO, balance de blanco, sé hacer todo. De que se vea la sombrita acá. El podcast que voy a hacer, yo lo estoy produciendo. Yo ya compré todo y ahí se prueba. Yo solito me encierro en mi oficina. ¿Qué compraste? Compré una de estas madres, que es una... Esa estamos usando la PogTrack P8 de Zoom. Sí. Y luego aparte me compré una grabadora de audio pequeña, también como para los viajes, para no estar cargando. Es igual a esta. Sí, nada más que es compacta. Ajá. Es la hija. Compré las bases, pero no los tripiés como de micrófono, sino los que son en palo. Y compré los micrófonos Shure, que son para podcast. Y pues todo mi equipo de cámaras y mi iluminación ya la tenía. Pero para tener un estudio fijo en Tijuana. Para tener un estudio fijo. Pero la idea de mi podcast es que sea móvil. Si es móvil, te recomiendo esto. Por experiencia te lo digo de esta madre. Sí. Que tenga el bracito, porque eso lo puedes poner. De lo contrario, si tienes el bracito, vas a tener que conseguir una mesa. Aquí. Una mesa y que la mesa se puede agarrar del bracito. Por ejemplo, si yo lo veo, aquí sí entra. Sí. Pero hay que ver... Yo lo compré con base. Es como un circulito de base. Y tú lo puedes mover para abajo, para arriba. No, pero ¿en dónde va a ir parado? Ah, sí se pone aquí. Tiene un contrapeso. Es una basecita redonda. Pero no. ¿Cómo se va a sostener? Ah, ¿te voy a mandar una foto? Pues si no estoy tan pende. No estoy tanto. No soy tan pinche. Sí. Sí, sí investigué. Pero yo creo que es mejor así. Eso está más cool. Sí, está más cool. Es más práctico porque yo usaba eso que dices. Pero un dolor de cabeza. Porque siempre que iba a una ciudad, tenía que ver el hotel. Y fuera de estar viéndolo, tenía que ver que tuviera la mesa. Y más o menos, ay, no se alcanza a distinguir. Sí, te entiendo. Y si ya, no sé. Un ejemplo, ¿no? Una vez grabé con un amigo en un hotel. ¿En cuál te estás quedando? ¿En fulano de tal? Oye, a ver, a ver esa mesa, güey. Dime de qué grosor está. Y me mandaba la foto. ¿Es tu fantasía o qué? Se preguntaban de que siempre pedías el grosor de la mesa. Dime de los grosor de la mesa. No sé, porque es que hay unas pinches mesas así, güey. Si la mesa está así, güey, no va a entrar, güey. No, no. Él es esa chingadera. Entonces, lo que yo pedía mucho era esto, güey. Porque me mandaban la foto bien cerca. Yo, no, güey. Ni de lejos, ni de cerca. Tómale una foto con, por ejemplo, el Costco, ¿no? Ah, para medir. Comparando, comparando la mesa con la tarjeta. Ah, qué inteligente. Porque esa es la medida, un poquito más, güey. Si medía esto, si es menos... O sea, entre menos, mejor, güey. No, pero te salió mejor esto, güey. Si se pasaba y yo, no, me mandaba una mesa y ya... Ah, no, güey. Pero era la comparación de la foto. Porque las fotos sí... Sí. No puedes dimensionar el tamaño, güey. Sí, sí. De nada. Entonces, ya para hacer una comparación. De hecho, yo hago mucho eso siempre. Te voy a robar la idea. Ah, ya entramos con eso. Yo cuando hago eso de que... Me manda la foto... Por ejemplo, a veces... Un trabajador, güey, llegó una caja. Y yo a veces estoy esperando algo. Y me manda la pinche foto bien cerca. Y yo, ay, güey, ya es lo que pedí. Ya llegó mi silla. Pinche cajita, güey. No mames, güey. Y ya, si lo contrario, güey. A ver, toma la foto, pero ponlo a un lado del de la silla. Sí. Ah, no. Y uno ya dimensiona las cosas, güey. Qué cool. Y fíjate, te voy a decir algo, Udry, que está cool. Y esto ya va de mí hacia ti. Qué chingón, güey, porque tú también ya llevas un chingo de tiempo en esto. Qué cool que tú no seas como otros creadores, güey, que no dan ni un tip. Sí. Eso es algo también en lo que te atienes en este medio. A que te digan, ah, no sé. Que ves toda su producción y, ay, no sé. A mí me la hacen. Neta, qué chingón, güey. Que seas tú como con la misma mentalidad de, güey, que yo no pierdo nada en darte un tip, güey. Uno no pierde nada en decirte marcas de una. Güey, qué cámara, güey. Ah, uso tal. Mándame una foto tal. No pierdes nada, güey. La neta, ganas más. Ganas más y qué chingón, güey. Eso es muy egoísta porque siento que tienes miedo a que. A que te superen. Si compran lo mismo que yo. Y yo pienso que yo tengo la seguridad de que mi estilo ha sido. Porque a mí mucha gente me ha mandado. Hola, Gustri, ¿cómo estás? Este, ¿me puedes mandar fotos de todo tu equipo? ¿Creen que a lo mejor teniendo mi equipo? Van a tener lo mejor, pero no. Ajá, o que voy a tener. No, o sea, es que te lo voy a pasar, pero. Yo creo que es lo que a ti más te. Pero clávate más en esto, clávate más en que el invitado. Yo le doy esos consejos, no tanto el equipo, güey. Sí. Porque puedes grabar con lo que sea, güey. Es que puedes tener el mejor equipo y no. Sí, está bien piedra. Y la neta, qué chido que tú seas así. La neta, eso sí te lo aplaudo bien cabrón. Porque, pues, llevas un chingo de tiempo en esto y has hecho de todo. Desde que bromas, desde que esto, lo otro. Y qué padre, güey, que seas así. Que seas... Yo soy así y muchas veces es malo también. Depende. 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 Depende con qué. Depende. Depende. Dependejo te pasa. Y la neta, qué cool que no tengas esa mentalidad. Pero también, uno se cuida ya bastante. Pero qué chingón, güey, que seas así. Entonces, tú eres la PugTrack. ¿Tienes este? Los bases, los micrófonos Shure. Ajá. ¿Estos? No sé si estos. Te voy a mandar una foto. Creo que sí. Creo que sí son. Ah, sí, los SM7B. Sí. Es. Son estos. Me compré las bases que se pueden mover para mesa. Te compré dos tripies también chidos. Entonces, compré un riel porque yo tengo una idea de hacer algo con un riel. Ah, huevo. Tengo algo diferente para hacer con un riel. Este. Y tengo cuatro iluminación también LED. Y va a estar bonito. Y aparte mandé a hacer un neón con el nombre que se llama Detrás del Todo. Detrás del Todo. Se va a llamar el podcast Detrás del Todo porque siempre hay un detrás de cualquier cosa, güey. Entonces, se llama Detrás del Todo. Y va a ser un neón que siempre va a aparecer ahí. Entonces, así como que se me hizo. ¿A tres cámaras vas a grabar o a dos? Voy a grabar a tres. Voy a grabar a una a una y una general. Que va a ser así como grande. Va a ser el riel que se va a estar moviendo. Sí, anda. Es como el de... Sí, así se va a ver. ¿Agaraste idea de algún video de Estados Unidos? Se me ocurrió. Y me dijeron, ah, si yo miré algo así. Dije, ah, pues es lo que se me ocurrió. Me dijeron, ¿quieres ver la idea? Le dije, no, no me la enseñes. Porque quiero que salga como yo me la imagino. Si se parece, qué bueno. Y si no. Y se ve cool así como se va a mover la cámara. ¿Dices que eres fan de cámaras Sony? Soy Sony, 100%. Tú, puras cámaras de esa Sony. Sí. O sea, las que compraste, ¿cuáles son? Sony, la... Ay, no me acuerdo la Sony que tengo. Pero acabo de comprar la más nueva que sacó. Que es como vintage. Que literal es como las cámaras de antes. Pero ya viene en 4K y todo el rollo. Y esa me gusta porque puedes grabar así bien a gusto. ¿Son como las tipo Handicam? No. Como las de antes. Sí. Como la que tiene la Kylie, la... En el video musical de chicas, perdón. Ajá, Handicam. Que es de la pantallita. Hasta tiene visión nocturna, güey. Que tiene el zoom. Ay, me encanta, güey. Es la nueva de Sony. Acaba de salir. Está perrísima, güey. Porque está súper práctica. Lo único malo de esas cámaras, güey, es que no puedes ocultar la mentira de la piel. No puedes ocultar la mentira. Esto sí les puedes poner filtrito. Sí, pero con esas tienen... Yo, de hecho, yo confío más en esas porque esas no se calientan. Esas te graban todo corrido. Sí. Y, por ejemplo, a diferencia de... Yo usaba la Sony ZV-1. Sí, sí, sí. ¿Tienes tú, no? Sí. Esa es la de... A veces sí te pone bien guapo la cara. Te pones delgadito y tal. No, y aparte venden unos filtros que tú le pones y te pone así la piel bien filtro. O sea, yo tengo filtro. Y ya ves que con esas... Me imagino que con esa cámara grabas en formato vertical. Sí. Los... Los... Los shorts, ¿no? Los de esos de ahí. Los shorts a veces. Casi siempre. No, los de Instagram. En Reels. Los Reels. ¿Lo grabas con esa cámara o con celular? Con celular y con cámara. A veces con cámara, sí. Ya estamos en el momento en chinga. Volteamos nomás el tripié y grabamos así. O a veces el mismo video horizontal como lo tenemos 4K a 30. Aunque le des zoom y lo cortes, se ve... Se ve bien. Sí, no. Porque a esa cámara, la Sony ZV-1, desde que lo volteas, ya te da el formato. O sea, no... Sí, se gira. Ya no tienes que... Por ejemplo, como si en la Blackmagia tienes que voltear el video y todo recortarlo. Sí. En... En... En Sony lo que me gusta es que también tiene como las de los vlogs, que es la típica que todos los vloggers tienen, pantallita que giras para atrás. Salió la segunda generación, que es la G7X. Y se la G7XX, que es la que yo tengo. Ajá, salió una Canon y una Sony, pero Sony copió. Creo que le copió. Sacó algo igual. Pero se abre para arriba. También se abre para... Porque la Canon... Se abre para el lado. Es la misma camarita y se abre para el lado. Ok. Yo se la vi a una chica en TikTok y desde ahí la vi y luego ya después... La neta me di cuenta que me gusta más Sony y pues es lo que estoy usando. Pues está bien, con Sony te va a funcionar y las luces, ¿no? Todo para que... A ver cómo me va. Y también dices que sabes de iluminación y todo. Todo eso me gusta a mí. De profundidades, ponerte la profundidad, de separarte del fondo, todo ese rollo. Y es que yo como produzco los mismos videos, yo voy editando en mi mente a la vez. Los voy editando. Entonces te vas dando una idea. Por ejemplo, los videos que grabas para tu canal, ¿eso tú estás solo totalmente o siempre está tú... Siempre está mi camarógrafo, siempre está Jesús. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, los videos de 50 cosas, los videos de preguntas. Bueno, hay veces que yo ocupo grabar solo. Como grabé un video que se llama No estoy bien, que es donde hablé de que me iba a retirar un rato de las redes porque andaba bien mal psicológicamente, güey, de que andaba valiendo madre. Ese sí me grabé yo solito. Puse un tripié, una lámpara, la cámara y me grabé yo solo. Hay veces que sí me grabo yo solo. Ok. Y cuando te grabas solo, güey, ¿se lo mandas al editor? Lo cargo un drive, se lo mandas al editor. ¿Por Google Drive? Por Google Drive. Tenemos un drive comprado, lo edita, lo carga él a su canal de YouTube, me manda a la liga, lo reviso. Una vez que se aprueba, se manda al grupo y el social media manager ya los va cargando. Se va mandando la portada, tenemos todo en orden. Pues va a ser un dolor de cabeza con el podcast, güey, para mandarlos por drive, güey. Sí, pero... Pues estas madres, güey, son archivos de... Como son las Black Magic. Son archivos... Son archivos... Ya lo... Ya lo paso, güey. Con los videos musicales me mandan todos los clips y yo los tengo que transformar, güey, meterlos a Premiere, transformarlos para poderlos ver, bla, bla, bla. Porque vienen en XTT, no sé qué. Y se ve todo en él, nomás se escucha. Nomás se escucha. Sí, pero para enviarlos, por ejemplo, yo el podcast, para enviar un podcast, son... Cada hora son 60 gigas. Cada hora. Una hora. Son dos horas, son 120 gigas por cámara. Pero pues cómprate el drive ilimitado. No, no, sí, yo tengo el... Pero hablas más como de la carga, de lo pesado que está. Sí, lo pesado que es pasarlos Es cool que lo menciones, porque mucha gente no sabe lo que hay detrás. Está cool que toques ese tema porque la gente no sabe lo que hay detrás de grabar un video. La gente cree que, por ejemplo, el podcast, estás aquí con dos micrófonos y no más. No, güey, no, no, neta sí, echarle un montón de ganas. O sea, que hay un cagadero de cables, que aquí, que tú, que yo, me imagino que antes de que yo llegara tú estabas aquí checando. También quieres que tu acompañante se sienta cómodo, le pones una silla, le mueves, mira, que estás más chaparrito, que muevele aquí, que muevele acá. Ustedes ven el resultado final no más. Ustedes nada más ven el resultado, pero no sé, no piensan en las desgreñadas que uno se pega, güey, con la computadora. Güey, yo siento que cuando eres creador de contenido, artista, lo que tú quieres, tienes la capacidad, y dime si no, de hablar con las cosas. Sí. Te vuelves loco, güey. Y hablas con las cámaras y hablas con los micrófonos y le dices, mami, paro, no te me calientes, ándale, mijita, échame la mano y empiezas, ¿sí o no? Yo lo que hago, yo a veces mento madre, de que puta cámara. Sí, hija de tu, pero ándale, ándale, está bien. Y se te olvidó cargar la pila y, ay, hija de tu madre, siempre agarras, siempre duras y ahora me estás quedando mal. Neta, uno habla con las cosas, uno se vuelve loco con este pedo. Oye, y por ejemplo, el de una hora de video corrido, ¿de cuánto sacas de ahí? ¿10 minutos? Sí, me ha pasado, grabé un video hace poquito con mi mamá que se llama Contando historias paranormales y el video duraba casi dos horas y lo hice en 40. ¿40 minutos? Sí, de casi dos horas, eran casi... Pero de que te equivocabas. No, de wiri, 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 y es estar viendo todo el video y escogiendo lo más chido. Ese es el pedo también. ¿Qué es lo que tú haces para TikTok? Ponle. Tú tienes todo el podcast pero luego tú en TikTok vas cortando lo más chido que te gusta. Eso también es un quiebrecabeza. Bueno, eso ya no lo hago yo porque está acá. Bueno, yo quedo asqueado, güey, del podcast. Yo no veo mis videos, por ejemplo. Yo tampoco. Eso es algo que la gente no sabe. Yo subo el video, güey, y ubicas que entras a tu canal y se reproduce automático, güey, el último que subes y es como, madre, ya cállense, o la canción, o así sí pasa, te asqueas de tu propio producto, pero te asqueas en un modo sano en el aspecto de, güey, ya yo ya pasé todo el proceso, creo que ya estoy en un nivel donde chinguense ustedes, ya se lo mando a mis editores y de que, bueno, ahora les toca a ustedes y es como, madre, güey, yo tenemos que convertir y les toca a ellos. O sea que tú no tienes como tal errores, como de, eh, mamá, mamá, no, no tienes eso. Tengo una capacidad de improvisación cañona que cuando la cago la salvo. La he cagado de que te digo otro nombre, así que, no manches, Julio, así me decía mi abuela, se pasa, se equivoca, tengo una capacidad de improvisación. Tienes más salidas que un sedazo. Sí, güey, tengo una capacidad de improvisación y me lo han dicho mi equipo de trabajo a veces en entrevistas. Ya no le quieras acomodar, gaja. En entrevistas me hacen preguntas que no quiero responder y yo te saco la vuelta y ellos me dicen, eres bien perra, me dicen, no le respondiste, y yo, no, pues no quería, pero no me quería ver grosero. Entonces me preguntan, sí, ¿y cómo saliste del clóset? No, hombre, mi infancia fue una cosa cañona, una cosa fuerte, me acuerdo, y empiezo y me voy por otro lado y ya no te respondo. Y luego, pues ya se ve mal el entrevistador y otra cosa, sí, por ejemplo, para un sketch, yo tengo un guión, ponle que mi guión son cinco páginas, yo te lo puedo hacer de diez, yo le digo a mi guionista, tú ponme las ideas generales y de ahí yo me lanzo y ya me agarro de que con la mamá me voy bien lejos a hacer otras cosas bien, uno improvisa mucho. Sí, güey, yo también, yo cuando grabo se me dan mucho los errores, güey. Pero sí, a veces está... Los errores de que y otra vez, y no, me regreso otra vez y a veces está la cámara grabando y me voy por un vaso con agua. ¿Juraste? Si voy por un vaso con agua, regreso, ya le hago así y ya otra vez. Y aplaudo porque yo en los vlogs todos los edité yo. ¿Saben lo que es el aplauso? Es para poder coordinar el audio con el video. Es para coordinar los audios con el video y también yo para saber en qué partes, por ejemplo, un video de una hora, yo sé que los primeros diez minutos, no, eso no, y aplaudo, ese es el bueno, ese es el bueno ya, el bueno, el bueno, el bueno, final, 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 final. ¿Y no le hablaste a tu editor, güey? Sí. La primera vez que mi editora me dijo que escuchó su nombre, me dijo, güey, me saqué de pedo porque de repente, Queren, quita eso. Lo que dije de esto, no lo pongas. Y ya, sigo hablando. Y la Queren me decía, me habló, güey, se sentía ahí raro. Te vuelves loco, güey, de repente estás así, de la nada, y, Julio, esto lo quitas. Y sigues. Por inercia, se te sale. Y mis editores me han dicho, güey, tú nos hablas. Tú nos hablas en los videos, nosotros hemos dado cuenta. Más Jesús porque él graba, él edita los que es lo que no son sketches. Queren edita puro sketch y yo con los sketches le hablo a Queren. O a veces que le meto cosas a la Queren, así le abro a la cámara y le digo, Queren, esta toma que estoy haciendo va antes de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ok, 3, 2, 1. Y empiezo a actuar y la Queren me dice, güey, siento bien raro que me hables. Pero ya se acostumbró. Yo en el podcast he dicho, ok, me veo de aquí para acá. Sí. De aquí para acá, pero que no salga esto, así que háble así. Sí, güey. Sí. O a tú, sí, sí, hablas con tu editor, habla solo, güey. Ok, perfecto, vamos y empezamos. Sí. O Queren, aquí lo cortas para lo de TikTok, lo cortas que se vea hasta aquí nomás. Y luego todavía me quedo así. ¿Ya? ¿Ya? Screenshot. Ajá. Y luego, a ver, captura esto para la miniatura. Sí. Sí. Y luego de repente estoy así hablando y digo, tráiler. ¿Qué quiere decir eso? Ya es que al principio del video tú pones lo más interesante que pasó. Entonces de repente estoy agarrando un coronón y nomás le digo, ¿Qué era en tráiler? Y ya quiere decir que eso lo quiero para el tráiler. Pero se me sale, güey. Aún no se vuelve loquito, güey. ¿Esa es tu manera de trabajar actualmente? Esa es mi manera de trabajar actualmente. Yo grabo todos los días, se supone. Siempre grabo a las 11 de la mañana. Este, y cuando no quiero grabar, no grabo. O sea, no, no. ¿Atender cuántos canales? Dos. Bueno. ¿Es el de vlogs, Mario Vlogs? El de Mario Vlogs, el principal, el de música, la página de Facebook es la que es más demandante. Aparte de tener que subir los shorts, los reels. No, es un pedote, güey. TikTok. ¿Haces contenido original para Facebook? Sí. ¿O es refrito de YouTube? No, si hago contenido original para Facebook. O sea, que hay videos en Facebook que no vamos a encontrar en YouTube. Que no están en YouTube. De hecho, a mí Facebook me compró series. Series originales. Y yo tengo en Facebook series originales que solo salen en Facebook. ¿Contrato? ¿De cuántos años? De uno. ¿De un año? Ya después de un año dice, lo puedes subir a donde tú quieras, pero pues yo lo dejé en Facebook nada más. Y ahí son de monetizos. Sí. ¿Tienes problema con eso de que hay? Que me la página, que me la borraron. De hecho, a mí me llegan muchos reclamos de mi página. O sea, otra gente, mucha gente resube mis videos. Con el Right Manager. ¿Los tienes activo? Eh, sí. Ah, el Right Manager. Pero ahorita estoy bien castigado, güey, ya. Pues es que también tú, primo, subes cada cosa. Bueno, es que yo no subo nada, güey, yo no subo nada a Facebook. Pues caga el palo tú, gente de Facebook. Pues es que para mí es un dolor de cabeza. Bueno, el Right Manager a mí me malanza. Tal persona subió y ya tú puedes reclamar el dinero, pero digo, güey, ¿para qué? Pues para que agarren un dinerito ellos también. Nah, yo no reclamo nada. Yo elimino todos los reclamos. Ah, o sea, ¿les borran los videos? No, los elimino los reclamos. ¿Y ganan barro ellos? Sí. O sea, eso es lo que decía, pues que agarren un dinerito para ellos. Sí, 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 sí. A menos de que se sea una página que diga yo, ay, güey, te estás mamando, güey, no te mames, pero por lo regular son páginas que van iniciando, güey, que buscan contenido para viralizarse y el Right Manager me los manda y yo de que, ah, eliminar. No les elimino el video ni que la monetización me llegue a mí, les elimino el reclamo. ¿Cuando hagas tu podcast vas a subir clips también a Facebook? Y a TikTok, sí. A ver. Te va a pegar más en TikTok. A ver, ¿cómo me va? ¿Cómo crees que te va a ir el podcast? No sé, güey, yo ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, ¿sabes qué? También en este medio aprendes a hacer las cosas sin tener una fijación. No te hagas ideas en tu cabeza, tip. Ah, no te hagas ideas en tu cabeza, fluye, güey. Porque luego te decepcionas. ¿Te has decepcionado? De proyectos que dices, yo pensaba que le metí un chingo de ganas, güey. Alguna vez, sí. Sí pasa. No tengo idea de qué, pero sí. Sí pasa. Del podcast de cuando iba empezando. De hecho, cuando vas empezando, te vas a topar con ciertas cosas, güey. ¿Sí? Sí, güey, que no está tan pelada grabar podcast con invitados, güey. ¿Por qué? Porque te van a quedar mal, porque se van a sordear, porque ya hay un chingo de podcast ahorita. Yo miré un video tuyo donde tú te estabas quejando de un güey que no dejaba de cantar. Y ahí estoy como pendejo buscando el video y ya lo encontré y que le decías, ¿y qué onda? ¿Cómo te fue? Y la vida eterna. Y yo de qué, güey. Me imagino que eso va a pasar. güey, también. No creo. Yo creo que va a pasar. ¡Y tú te va a pasar! No, eso no. Porque eso solamente está muy raro que pase. Y la vida eterna. Y no más a ti te pasa. No, güey, te va a pasar. Te va a pasar una cosa y te vas a acuerdar de mí y me gustaría que en un podcast lo digas. Ok. Créditos para Gus, güey. Te va a pasar, güey, que vas a invitar a una persona que tú, ah, güey, este güey va a querer porque somos compas o porque yo sé que le conviene a él. Sí. Y va a ser un güey que no esté tan famoso como tú. Va a ser un güey abajito de ti. Lo vas a invitar y se va a sordear y lo vas a ver luego en otro podcast de tres pesos, güey. Eso te va a pasar mucho. Y los que hacen podcast no van a dejar mentir. Eso pasa mucho a los podcasters, güey. Qué feo que sean así. Eso siempre, eso sí pasa, güey. ¿Y te han quedado mal? Me ha pasado eso. ¿Te has quedado aquí así con las cámaras de... Ah, sí, güey. Sí. ¿Y sabes con quién, güey? Vas a decirlo. Lo voy a decir nomás porque tú te soltaste conmigo, güey. A ver. Con Stretchy, güey. Es hijo de pinche madre, ¿sabe? Y por lo bueno que ya se le apliqué el hijo de ese pinche culo. ¿Juraste? Güey, este vato, güey, un día antes, güey. No, Simón, viejo, sí, sí, vamos a grabar. Eso es lo peor. Vamos a grabar, me dice. Él sabe que no se hacen mentiras, güey. No, sí, viejo, sí, claro que sí, que la chingada. Y todavía un día antes me dice, ¿qué onda, güey? ¿Qué llevo para tomar, me dice? ¡Ah! Ya. Qué más chéve. No, yo no tomo, vieja. Día siguiente, güey, ya la una. ¿Qué onda, viejo? Este, ¿qué onda? Pues ya ando aquí, listo. Una y media, una veinte, dos, tres, cuatro. Y yo tenía una entrevista, ese día grabé con Fofo. Fue más o menos para que la gente sepa, la primera entrevista con Fofo fue más o menos en esa fecha del año pasado. Ajá. Y no, güey. No apareció. No fue. Y no salió. Nada, nada. No hubo un eso. Nada, 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 nada. Si plantado, si plantado. Juraste. Es la única persona que me ha quedado mal. Y te llevabas bien con él, lo considerabas tu compa. No, 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 no era la compa, pero, pero. Pero se te hizo mal pedo porque si andaba bien sobres. Y lo arrepentía, no. No, o sea, de que yo. Andar bien sobres para mí es como que sí, 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 a huevo y nos vemos. sí, sí, a huevo que sí. Andaba sobres, pues andaba de que sí, a huevo, si no, hombre, no. No, no fue, jamás me va a quedar mal, porque aquí está todo y de repente, pum. No fue y este año, güey, no fue, fue enero, creo que enero, me mandó un mensaje, yo ando loco, andas en Monterrey, yo ya vivo acá, y no sé qué tanto. Y yo sé que tiene su podcast, yo sé que la pedrada iba para allá. tiene un podcast. Yo sé que la pedrada iba a caer a mi podcast. Sí. Y pues yo no fui tan corriente, yo pude haberle aplicado la misma, ¿no? Pero ¿pa' qué? No, dije, no, soy tan corno. No, pues, nada más lo dejen visto. Ah, güey, no me digas. la cagaste, Stretchy. Yo pienso, no sé, güey, o sea, si le dio pena luego disculparse, pero no. ¿Pero por qué te va a dar pena disculparte? No sé, simplemente no contestó. ¿Cómo andábamos nosotros? Güey, dile que ya vamos llegando, dile que ya vamos, pero es que Tijuana se está derrumbando. Sí, no, no, es que, es que yo no pudiera hacer eso, güey, yo la he también invitado a podcast, yo no voy, güey. Sí, mejor dices. Yo me sordeo, güey. Ay, y te da coraje, la gente le agarraste coraje. Sí, no le agarré coraje, pero. él como persona, porque no lo tratas, pero si te dio coraje, como no te invito ya. Pues no. Sí, es como me llevo mi balón. Sí, pues es que la neta no se me hizo que estuviera bien, güey. No, pues no. Plantado ni siquiera me dijo, ey, qué onda loco, oye, ¿sabes qué loco? Ya te quedé más loco, pasó esto. No, nada, 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 nada. Y sé que lo va a ver, y sé que me va a escribir, pero no, 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 no. Pues yo creo. Y yo, no incómodo. Está re que te bonito tu tripié. Sí, No, pero si me va a pasar eso, pues mínimo díganme que no van a ir. No me digas, no voy con Mario, voy con no. Te entiendo. Sí, así. Sí, sí te entiendo, porque sí me ha pasado a veces de gente que no quiere grabar conmigo, de repente los veo con X persona y digo, mmm, bueno. Pero está abajo de ti. Pues gente como que va iniciando así, digo, bueno, está bien, no está bien. Bueno, pues si ya lo viviste en los videos, pues lo vas a vivir en el podcast. Y eso es lo del pan de cada día. A mí me ha pasado tres veces. Yo entre pláticas con otros güeyes que hacen podcast, no mames, me ha pasado como diez veces o de quince veces. Con actores, va güey. Pero o sea, está mal. No está mal, pero tú aseguras a que sí güey, yo soy más famoso que él. Entonces, a veces quieras o no güey, sí te entra el ego. Sí, claro, sí te entra ese. Pero yo siempre he dicho que las redes sociales es una lucha de egos. claro, claro. Y es bien difícil quitártela. Porque yo a veces sí me ha pasado que alguien no quiere o quiere colaborar conmigo, de repente no se puede, de repente veo que colaboro con otra persona y hasta me siento mal. Y va empezando. Digo, güey, ¿por qué? O sea, no me... Pero luego digo, ok, está bien, no pasa nada. Yo también iba empezando en algún momento y mucha gente me apoyó. Exactamente. Tú mismo te centras. Pero, pues si dices que eso me va a pasar, pues a ver qué procede. Sí, sí pasa güey. Entonces, como te digo, si a veces uno lo asegura y cuando lo aseguras algo, ahí te truena, te truena güey. Sí, si hablamos ya honestamente, a veces te conviene más a una persona que a otra. Y a veces me ha convenido. Y a veces uno lo hace por buena onda y a veces a lo mejor te conviene más a ti que venga tal persona. Y a veces me ha pasado que... Pero está culero que la persona que sabe que a ti te beneficia más, te trate con esa intención de... Sé que yo no soy beneficiada de nada güey, así que... ¿Cuándo naciste? El 8 de enero. Sí, a mí no ha pasado así entrevistas de esa de... Ay, ojalá que no me pase. no puede ser. Es que no sé qué haría, yo soy bien así pues de que... A ver, prima, ¿quieres hablar o no? Si no para ir a cortar porque mi memoria me costó un huevo como para estármela gastando contigo, yo sí diría. Estuviera bien que dijeras eso. Qué miedo. Girando vino así con... Y decir, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Corto? Sí, sí, bueno, está bien, está bien. A ver, ¿qué pasa? Y yo pienso eso, y siento que hay una sobrepoblación, por así decirlo de podcast, güey. Es que... Es que el podcast ahorita es el TikTok del 2022. Todo mundo quería tener TikTok y ahorita que podcast está pegando, todo mundo quiere hacer un podcast, pero yo creo que no todo mundo tiene la habilidad de hacer un podcast, ni siquiera sé si yo tengo la habilidad, apenas lo voy a probar. Yo pienso que sí, güey, porque ya tienes muy buena habla y todo. Y luego si tú se me sacas, sale luego la improvisación. En esto se da mucho la improvisación. Sí. Por ejemplo, ahorita, si me veías así es porque estaban unas notas que tenía tuyas aquí en el teléfono. Verte, estoy aquí. De hecho, me lo mando a mí mismo en el Messenger, güey. Sí, sí, sí. No, no tengo esa madre de Word y de notas, sino así mismo, la verdad. En el Messenger sí me iré. En el Messenger. A Timid, porque te puedes enviar a Timid, güey. Ahí se ven, ahí se ven. Entonces, yo estoy así y me lo pongo, me lo pongo aquí en la rodilla. Y estoy aquí viendo, mmm, curioso. Qué padre. Pero sí, güey, espero que te vaya bien con tu podcast. Y para que estés allá también. Ah, sí, claro. De hecho, pues, ¿cuándo empiezas? Yo creo que empiezo a grabar el mes que viene, me estoy acomodando, voy a empezar aquí en Tijuana, lo voy a Monterrey, luego a La Jara y me voy a estar ahí moviendo. Y ya te aviso para ver si me lanzo yo para Mexa. Yo pienso que, ah, ok, Mexicali para grabar, ok. Ya veo si yo me voy para allá o te vienes tú para callar. Sí, lo podemos grabar, estoy haciendo mi estudio yo ya. Es que es lo padre de tener un estudio. Yo sí quiero hacer un estudio, pero siento que La Jiribilla va a ser como viajar a una ciudad y estar en un depa y rentar y que estén llegando los invitados, uno tras otro, tras otro. Ah, pues así estoy yo, güey. Yo literal, güey, recibo tres personas al día. Qué cool. En el hotel. Uno a las once de la mañana, si a las once, porque a la una empiezan a limpiar las habitaciones. Y ya tengo todo bien medido, güey. De diez de la mañana a las once. Luego atiendo uno a las tres de la tarde. O cuatro, no cuatro, porque a veces llegan tarde. Y el último lo atiendo a las siete, güey. Y ahora van preguntas de mí para ti. Para que tengas material extra. A ver. ¿Te ha pasado gente que no te da plática? O sea, que dices, madre, me está costando. Digo, sí me está dando plática, pero me está costando sacarle la plática. Me está costando. O se está cuidando mucho lo que está diciendo. Está cuidando mucho sus palabras. ¿Te ha pasado? Creo que sí. No tanto así, pero sí me ha pasado cuando me dan preguntas muy cerradas. Así como que, oye, tú empezaste en... Pues empecé en el 2020 y bla, 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 y pues así. Pero no, pero no porque sea mala onda de ellos, sino porque son así. Como que responden una mala pregunta. Trato, trato de yo meterme. Es donde yo entro. Y si te cuesta un poquito como, madre, no le estás cargando tanto, güey. Pues ya estando en confianza, ya los agraviento chiquito. ¿Sí? Sí, pues cuando me ven que hablo mucho, es porque yo se requiere la plática, porque si no, no va a funcionar. Y te tengo otra pregunta, la del millón. A ver. Tú has tenido un chingo de gente invitada en tu podcast. Ajá. Te han decepcionado, güey, que tú dices, yo era fan, güey. No, güey. Neta. No me ha pasado. Es mi miedo, busgrín. No me ha pasado. Yo estoy invitando a mucha gente de la que yo soy fan. Y ya me dijeron, no, sí, a huevo, yo voy, todo. Aguas con el que yo voy. Ya tengo mi lista, todo, güey, y tengo miedo. Tengo miedo que lleguen y no sea lo que yo me imaginé. No, no va a pasar eso, güey. ¿No crees? No te va a pasar eso. Fíjate, a mí se me da, me pasa mucho porque yo grabo con gente no famosa. Sí, 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 sí. Con un secuestrador y con gente que vendía seguros falsos y cosas así, cosas así, cosas turbias para prevenir a la gente. A veces yo bataño con esa gente porque nunca han dado entrevistas, no saben lo que es esto, ven, sin comer. Y antes de eso platico con ellos como una. Para soltarlos. Una media hora platicando con ellos. Y aparte de la, mi ganancia es que así como me ves ahí solo, yo en el hotel lo recibo solo. Ah, ok. La gente que me conoce en el hotel, oh, ya va, fulano, llego Mario, ah, súbelo. Ya, suben, suben. Ah, pues ya. Entonces tú a veces vienen solos, estamos dos personas en un cuarto hotel, una persona que, no sé, que se dedicó a esas aplicaciones de préstamos falsos y que trabajaba. Cosas turbias. Ajá, y da confianza y se suelta y se suelta y se suelta. A que hubiera otras personas no se soltarían tanto. Eso está cool. Entonces ese es la, el secreto que he tenido yo del podcast. Y te ha tocado gente que te llega hasta con el comal. ¿Cómo? De que viene mi manager, viene mi asistente, viene mi, mi primo, mi tía, mi Juana, mi chale, y tienes así público en vivo. Tipo, Manuel Hilar, pero. Pero no pueden entrar tantos a la habitación. No, pues no. Se quedan dos, dos, máximo dos, tres personas, cuatro personas en una habitación. El hotel no deja su, es la ganancia. ¿Es el hotel? ¿Es el hotel? El hotel no me deja que suba el manager, el marido, la hija, la prima, la todo. Sí, va y que porque se da mucho también de que va porque la prima viene, porque la prima te quiere conocer. No, yo no vuelvo a hacer un pinche coraje que hice el otro día, güey, porque guacham. El otro día, güey, estábamos grabando un podcast, eso también ya puse, empecé a poner reglas, bebé un mamón, de que no pueden entrar niños a mi, al, al, al hotel. Ok. Y le dije a los, oiga, si vienen con niños, díganle que no. Porque una vez una chamaca, güey, del demonio, eso es un, eso es el control de las luces de corte, mira. Oh. ¿Ves? Uy, qué feo se ve, ¿no? Se ve diferente. Esos son los control de las luces de corte. Y la chamamocosa esta, güey, empezó a picarle al control, güey, en plena entrevista. Y en una entrevista se miraba algo así. No, pues sin vida. Pero, eso es como son luces que se cambian de color. Sí. Ya te imaginarás. Un rainbow. Un antro. Sí, no quisiera picarle para ponerles el ejemplo porque, eh, ya no voy a saber cómo ponerle el azul porque va a tener un chingo. Sí, porque las tonalidades de azul son por nivel. Así de que 27, 28, 29, 30, ya se te fue a morado. Sí, monanza. Sí, yo tengo las mismas. rojo y luego besos y yo, hijo de... Es que sí, sí pasa que a veces las niñas... Y no suyo se ponen. Pero no es culpa de los niños, es culpa de los papás imprudentes que no saben, que están como la nueva generación de papás. Porque nosotros somos generación de papás de, ¿nomás te hacen así? Y ya entendías. Y ahorita, papi, papi, ay, perdón. Por favor, deja ahí. Papi, te ruego. Por favor, por el amor de Dios. No, hombre, antes mi mamá nomás me volteaba a ver así y yo ya entendía todo. Un chiricuazo. Yo ya entendía lo que me iba a pasar en la casa, yo ya entendía todo y a lo mejor sí. Pero qué bueno, está bien que tengas tus leques. Y ese podcast no lo subí, güey, también. Juraste. Duro 40 minutos. Ah, esa es otra pregunta que te iba a hacer. ¿Hay podcast que no subes? No. ¿Y qué te dice el invitado, güey? ¿Qué onda cuando el video? Es puro chorro. No, les digo, ah, será pura mentira, güey. No, porque me doy cuenta que es mentira. Ah, que ellos te dijeron puras mentiras. Sí, un pollero, un pollero y puras mentiras lo que me está diciendo. ¿Juras? O sea, que estás afirmando ahorita que todo lo que ha subido a tu canal es porque es fidedigno. Sí, claro. Y lo que no subes es lo que es falso. Uno se da cuenta bien rápido lo que es real y lo que es falso. ¿Qué te decía el pollero? No, hombre, yo los trepaba a la camioneta. Fíjate lo que me dijo, fíjate. No, pues es que yo ando, yo me los llevo a Tijuana y de Tijuana me los llevo a Piedras Negras. Y yo, ¿para qué a Piedras Negras? Si estás en la frontera. Sí, es que Piedras Negras es frontera con Estados Unidos. Tijuana también. ¿Tijuana no? Así, cosas así. No, pues no. No, güey, pero la historia estaba buena, pero hay cositas que. Era fex. Que te das cuenta que era falso. O le estaba metiendo de su cosecha. Sí, falsísimo. O sea, eso me va a tocar también. Gente que le mete de su cosecha. pero, pero quieres entrevistar gente con trabajos raros. No, no, yo voy a entrevistar a puro comediante, a cantante, a actriz, así como, porque se llama Detrás del Todo, o sea, Detrás de, ¿qué fue? De Franco, de Gusgrí. De Gusgrí, Franco, la Inde Yuridia, Keniaós, gente que a lo mejor está en el momento, amigos, gente de Bada, a lo mejor también. Quieren su, igual y nos juntamos varios. No, no, sorpresas va a haber. ¡Ah! Está bien, espero que te vaya bien con tu podcast, y también, ahorita que hablamos del equipo, ya estoy empezando a usar mis, mucha gente me dice, ¿por qué traes eso, Gudri? Son, son los In-Ears. In-Ears, así es. Cuando llegué y los vi, dije, cabrón. Sí, ahora va a ser la nueva moda, vas a ver, nuevamente siempre que traigo, haganos. Ah, no, sí, puede que sí. Siempre que uso yo esto, no, pero no, no es por mamador, Y tus lentes los trae todo el mundo. No, no es por ser mamador, pero lo que sí me pasa, y eso es, me siento muy orgulloso, que podcast grandes, no quiero decir, porque luego van a decir, ay, podcast grandes, más grandes que el mío, Gudri, ¿qué consola usas tú para grabar? Y les mandan, ah, esta, y ahora ya usan esas, y usan ellos esas, y los otros podcasts que van empezando, usan la misma. Qué bueno. Pero te digo, desde hace rato te estoy diciendo que qué chingón, que te valga madre. Ah, mira, bla, 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 ya lo uso yo. O sea, Roberto usa una cosa, y los demás podcasts usan, es lo que usa Roberto. Ah, ya te entendí. Entonces, como dice, ah, pues ya lo usa Roberto, ya lo usa Gudri, ya lo usa Poncho, ya lo uso yo, y ya empiezan todos a comprar. Entonces, cuando tú pones una moda, por así decirlo, cuando eres uno de los podcasts más escuchados de México, sí hay, sí pones como esa, esa moda, pues yo miré que Mario tenía eso. Porque, por ejemplo, yo cuando compré mi equipo, yo me metí como, como, ¿qué necesito para grabar un podcast? Entonces salía gente así como de que, yo para mi podcast uso esto, entonces yo checaba lo que más se repetía, y lo empecé a comprar. Y si formas un criterio, y si tú sigues a, por ejemplo, al podcast de Roberto, por así decirlo, y, pues voy a usar eso también. Entonces, lo voy a usar porque, pues, él lo usa. Ajá. Entonces, se da mucho eso, entonces yo por eso le dije a alguien, te quiero, ¿por qué te pones? No, pues no sé, digo. Está más a gusto, Está mucho más a gusto, y eso, oh güey. Porque te duele aquí. Te duele los oídos. Y este oído no. Ya, por eso me, me, me animé a usar los seniors. Ya espero que se animen varios también. Está más cómodo, colegas, podcast. Está más cómodo, sí. Sí. Oye hermano, no sé si te gustaría añadir algo para finalizar esta plática. No, yo la verdad que estoy muy contento con, con lo que platicamos. Se habló de lo que se tenía que hablar. Dejen en los comentarios si les gustaría que volviéramos a tener otra plática, capaz de otras cosas. Sí, claro. Si quieren que yo en el propio podcast del Gus Gris, yo lo entreviste a él. Sí, claro, claro. Porque hay muchas cosas ahí que pueden ustedes, lo que sea. Yo de verdad, gracias por recibirme, gracias de verdad por invitarme. En cuanto nos habló esta chica y nos dijo de que querías que viniéramos, yo le dije a la Loretta, vine a Kansas y tengo shows, tengo shows en Estados Unidos. Ajá, pues esperemos que te vaya bien y ya no, que no se te pierda el dinero. No, ya no. Las paletas con dinero de mal. Las, los morrales. Morralitos. Bueno hermano, muchísimas gracias. Y bueno mi gente, pues ya lo tuvieron aquí. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.